muy buenas noches compañeros fijaos que feliz estoy a ver quién tenemos hoy la habéis visto en el cartelito no quién es nuestro invitado nuestro invitado es pascual brisa pascual brisa es el artesano que se esconde detrás de la marca b&b pickups y es un tipo que lleva ya por lo menos 78 años dedicándose en exclusividad a la construcción y desarrollo de micrófonos para guitarra de pastillas como las conocemos por aquí yo no voy a no voy a hacer esperanza a nuestro amigueti pascual pero antes de llamarlo y que comparezca ante nosotros os voy a poner un trocito un trocito de un vídeo con unas pastillas suyas para que para que sepáis para que sepáis qué es lo que hace este hombre y en que en él y en qué nivel nos movemos no voy a poner el vídeo entero flipa cómo suenan esas pastillas compañeros la debiada para lante porque son para que veáis aquí eso es el mástil ahora mismo sí señor ya me busca eso es el mástil pero flipa cómo cómo soluciona pero es que antes de esto el tipo ha estado tocando meta al extremo mira a ver a ver aquí y estoy haciendo el mástil ahora pasa a la doble del puente flipas amigueti flipamos con eso compañero pues esto eso es lo que hace este artista así que no lo yo no lo voy a hacer esperar más y que venga por aquí que venga por aquí pascual buenas noches aplauso oye qué ganas tenía que de tiempo hace que te dije tienes que tienes que venirte tienes que venirte quiero que estés por aquí porque porque este espacio chiquitito de este canal se hace grande a medida que venir gente como tú muy bien pues muchas gracias y no y no sabes que no te tengo que dolar la píldora porque no la verdad es que habla siempre súper bien de mí yo que sé me me siento pues pues bueno súper agradecido bueno tú me das lo mío cada vez que hablo tú me después me no yo con los halagos pues me siento un poco raro pero bueno yo tenía mucho mucha esperanza en verte en astorga este año y te quedaste no 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 pude ir no pude ir porque ya sabes que yo tengo la diarrea del viajero o sea yo también pero me sentí obligado a ir la verdad oye pues mira uno de los invitados que quiero que venga fue el organizador de la movida aquella de astorca que es el fundador es cofundador de de troncos sonoro también que es manuel bonilla manuel bonilla manuel bonilla lo tengo yo apalabrao del mes que viene a ser vale vale que vas es un invitado que tienes si es un invitado va a venir a sevilla el mes que viene se va a recorrer visitando a los amigos va a hacer la ruta de la plata hasta sevilla oye el tío es cojonudo pues yo no nos vimos en en astorga porque tío yo con la espalda con las etnias que tengo y tal es un jaleo oye pues si yo yo me cuido todo lo que puedo de manu lleva dice el año que viene te traemos como sea aunque sea en parihuelas me cuesta mucho viajar sinceramente ahora voy a un concierto a madrid con unos amigos y les dije mira yo o conduceis vosotros o cogemos el ave porque me mata coger el coche y hacerme 600 kilómetros sabes yo muero yo muero yo muero con 600 kilómetros muero oye no metemos en harina nos metemos en harina yo para la moda de presentación tío como se le ocurre a un aparejador dedicarse a hacer pastillas a ver pues porque todas las personas no somos aparejadores ni nada no somos personas no y todos tenemos todos tenemos una un pasado y unas cosas que nos han marcado y pues como muchísimos de los que de repente no se han hecho luciers o cosas así pues es porque la música ha sido una parte muy importante no de de nuestra vida con 18 años pues yo pues eso tenías tu grupete tal estuve con gente que era muy buena yo era más malo de todos y jolín y disfruté muchísimo con eso ellos han seguido sus carreras musicales que ya sabes que esto es muy complicado y yo pues estudié arquitectura técnica y dirigí obra durante 14 años más o menos nada pues pero la obra es yo me pesa mucho la responsabilidad siempre es un sitio donde se gana dinero y se ganaba dinero hoy en día está empezando otra vez a remontar según dicen mis compañeros y pero en el 2014 la yo ya me arrastraba desde 2010 pues malas cosas no o sea mis mis clientes algunos están en suspensión de pagos y cosas así eso acojona sí y y bueno y pero ya te digo yo siempre lo tenía en la cabeza digo no quiero dedicarme toda la vida a esto porque yo pues estás con una responsabilidad a pie de obra con 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 el programa de los accidentes yo también trabajaba en un pueblo constructoras pues pequeñitas que siempre siempre vas vas asustado muchas veces y la familia bueno y es verdad o sea yo yo pues eso en 2010 nacieron mis segundo y tercer hijo con lo cual también la familia es de tres hijos y viajas mucho y he hecho muchísimos kilómetros también y no pero sobre todo yo sabía que eso era una época de mi vida que un día tenía que acabar y aproveché la crisis para cerrar ese tema bueno con el beneplácito de mi mujer eso te iba a preguntar que si la familia te apoyaba o no te apoyaba porque te había contado una anécdota tontorrona a mi madre le preguntaba por mí porque yo vivía en Málaga y ella se quedó en Sevilla y entonces le preguntaba bueno y tu niño el paquito que era como el paquito era como me conocían como me conocían a mí en el pueblo y tu niño el paquito y mi madre decía la pobre pues mira le ha dado por la guitarrita pero que él tiene su carrera y todo pero está con la guitarrita y mi madre lo veía como algo secundario como algo mi madre recuerdo un día yo tendría 15 años entrar en mi cuarto claro esperando verme estudiar y decir ya estás en la guitarrita y echarme un puro ahí era nuestro lo que nosotros queríamos hacer claro las madres es que quieren que seamos aparejados quiere que seamos mi madre quería un puesto municipal o en un banco o en un banco oye se nos están resuscribiendo gente cojonudo que sepáis que estamos en plena campaña de captación de suscriptores continua porque si no esto no funciona entonces tú empiezas porque prefieres este yo en el 2014 me dejo líquido tres obras que me quedaban de hecho una les tuve que decir oye mira que yo ya me voy a dar rebaja y claro está al final de obra que si no lo hago estando activo ya no lo iba a hacer la hora estaba acabada los tíos no me querían pagar y tal bueno total que cierro las tres obras que tengo y en el 2014 me planteo qué hacer en esta vida y yo siempre tienes ahí dentro de ti la llamada esa del mundo musical claro como instrumentista pues no tenía mucho futuro no tenía mucho futuro pero es lo que me llama estar relacionado con la música con los músicos y tal y probé pues no en 2014 en concreto ya había probado unos años antes hacerme un instrumento porque mi padre era carpintero y me gusta mucho la carpintería aunque no aprendí mucho de él porque en esa época era bastante vago pero me gusta la carpintería pero vi un oficio muy difícil de llevar adelante o sea eso necesita un aprendizaje de años me pareció una empresa muy complicada y además vi un panorama nacional con una barbaridad de grandes luthiers ¿sabes? sí tampoco tenía facilidad yo de ver buscar clientes claro para hacerte una guitarra más allá de tus amigos digamos madre mía ¿quién me va a comprar una guitarra? total que de repente porque también había hecho pruebas con pastillas pues se me encendió una lucecita y dije pues bueno toda esa gente que veo muy complicado competir con ellos pues jolín podrían ser clientes si yo hiciera pastillas de guitarra me vino por ahí un poquito la idea y nada en 2014 pues me puse a ello tardé un año en bueno ya había tenido algunas experiencias compominando alguna pastilla pero bueno a comprar materiales buscar suministros elegir materiales que para mí por ejemplo en la obra para mí es súper importante los materiales o sea los buenos materiales sirven para hacer buenas cosas y los malos materiales pues no entonces pues ese ha sido un proceso complicado ¿no? de ir eligiendo además de cero porque la lutería se se un poco a lo mejor tienes un luterceca o algún maestro que te pueda enseñar ¿sabes? pero esto es algo que estás perdido en la inmensidad ¿no? de digamos european ¿sabes? porque en Estados Unidos hay mucha gente que lleva 30, 40, 50 años haciéndolo pero han trabajado en Fender o han estado vinculados a alguien que te puedes te pueden iniciar en eso yo es que voy a ciegas sinceramente oye pues mira ya que has hablado de material yo te tenía preparada ¿sabes? que yo no me hago preguntas pero sí hago por si nos quedamos sin tema de conversación tengo un guioncito aquí y una de las de las cosas que tenía por aquí era los materiales suenan ¿no? es decir porque me has hablado de materiales materiales buenos dan buenas pastillas materiales malos dan pastillas mediocres hagan lo que hagas no a ver tampoco es eso o sea al final todo es un matiz ¿vale? todo es un matiz y en esto la perspectiva es es la gente se vuelve loca con 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 cambios ¿no? y hablamos de imanes y es un matiz es un pequeño matiz hablamos de hilo y es un pequeño matiz y y lo tienes tú sabes que hay que ponerlo en contexto con lo que es una guitarra que también es un instrumento vivo hay maderas hay puentes hay o sea estoy segurísimo evidentemente las pastillas son importantes pero todo como en la cadena digamos siempre hablamos de una cadena ¿no? es importante el amplificador es importante los pedales el cable con que te enchufas todo es súper importante ¿sabes? entonces la 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 guitarra es yo lo que he intentado es conseguir los materiales que tenían gente importante ¿sabes? por lo menos para no me quiero comparar con ellos pero por lo menos para tener también la seguridad de que estoy de que estoy haciendo un buen producto ¿vale? claro pero compararte con ellos compárate con ellos por aquí hay alguien que te habla que dice cuando tú has dicho hay tal cosa y el otro día dice hay dedos hay dedos y el otro día estuve con una en una en una charla con un concertista de de guitarra y decía y estábamos hablando de guitarras entonces siempre él decía no se te puede olvidar que hay una pequeña pieza que se instala detrás de la guitarra que es el guitarrista no lo he nombrado pero es lo más importante el chico con el que ha empezado el vídeo es uno de un clásico en lo que es un buen guitarista un tío que coge un palo de escoba y te lo hace sonar por cierto os digo se llama Sergio Freire y va a presentar el día creo que es el día 30 o 31 del mes que viene en la sala X en Sevilla su trabajo que se llama Siete Pecados su primer disco él es guitarrista de otros artistas que no se nombra aquí pero tiene su trabajo propio y ya aprovechamos por el favor que nos hizo de de tocarnos y bueno el favor que nos hizo de dejarlo grabar porque él estaba probando su guitarra él no estaba haciendo una demo y el tipo toca como los ángeles la verdad que sí pues ahí está eso es lo que me gustaría yo preferiría tocar así que hacer pastillas pero bueno cada uno tiene que ir a lo que puede ¿sabes? yo te digo yo si tocase bien seguiría ajustando guitarra pero la gustaría menos lo mismo no me dedicaba profesionalmente a esto claro porque lo que nos gusta es la música sí sin duda sin duda oye y siguiendo de cosas yo no sé si a la gente que tenemos hoy le va a interesar mucho la parte técnica o le va a gustar más una charla distendida y pasemos por alto temas de parámetros y de entrar en profundidades pero pero por ejemplo yo hay una cosa que yo me reconozco que soy total ignorante en tema de pastillas yo veo que la mecánica de hacer una pastilla es muy fácil pero que hacer una buena pastilla es algo muy difícil a mi modo de verlo a mi modo de ver porque hay cuantos parámetros influyen en el en el resultado de así sin entrar en profundidades técnicas yo creo que eso se lo planteaban los que inventaban esto hace 60 años ¿sabes? yo no es que nunca me he planteado o sea empiezas a aprender a parámetros yo no soy ingeniero y he tenido pues que aprender un poquito lo justito ¿no? de lo que es técnicamente pues una pastilla ¿no? pero al final yo siempre he ido y empecé así a hacer reproducciones ¿sabes? por lo cual por eso te he hablado de los materiales unas vintage 54 son unas pastillas que llevan y los heavy form bar al nico 2 que eso es muy relativo porque el tema de imanes fender y bueno cogía lo que tenía a mano ¿sabes? y bueno pero al final para de alguna manera crear una separación en lo que son los productos pues por ejemplo las vintage 54 hay un consenso a todos los fabricantes con un imán débil digamos las vintage 59 pues son unas pastillas un poco más más bobinadas es el set que utilizaba este Ray Boghan algunos dicen que un poco un poco hot ¿vale? son pastillas ya con más ataque con más garra de tu juego ese hay que decir que el que estaba sonando antes era un juego de SRV ¿no? vale pues no ¿no era un SRV? no lo pongo en la web es que las SRV el modelo SRV está mal puesto ¿vale? lo puse no digas eso lo voy a explicar ya que me dais la oportunidad y lo está puesto está puesto en la web o sea los modelos que se asocian a Steve Ray Boghan son las Texas Especial Sender creó las Texas Especials un poco para ir al rollo Steve Ray Boghan la ponía en su guitarra y tal sí yo creo que y tampoco me hagas mucho caso porque no lo sé seguro yo creo que antes de que de que examinaran la número uno de Steve Ray Boghan ¿sabes? y entonces ¿qué pasa? que Steve Ray Boghan tiene una manera de tocar súper agresiva súper atacante ¿no? o sea con mucho ataque ¿no? y entonces se hicieron unas pastillas súper bobinadas entonces el modelo sobre bobinado digamos de de una pastilla clásica se le llama SRV o Texas Especial o cosas así entonces yo puse las SRV por por las Texas Especial pero realmente y lo pongo en la web o sea si a alguien le apetece leerlo pues eso las que llevaba eran unas 59 la guitarra era el 61 y llevaba unas 59 algunos dicen que joder pero unas 59 pues eso es Heavy Form Bar el Heavy Form Bar es un hilo con el que lleva el esmalte es se llama Heavy porque es muy espesado es más grueso ¿vale? y entonces puedes bobinar hasta lo que se llama un 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 valor clásico de unos 6k omnios y ordenando un poquito más yo soy muy desordenario ordenando un poquito más pues puedes llegar a 6,8 por ahí ¿vale? entonces claro si era una sobre bobinada pues podemos decir que podía llegar algo así nunca se sabe si en puentes si en mástil y tal porque es que en aquella época no se equilibraban las pastillas en aquella época podías tener una la de 6, algo en puente y la de 5,7 en el mástil perdón al revés al revés yo te digo yo en mi en mi guitarra en mi estrato he tenido las 59 he tenido las texas especial y yo a las texas especial le notaba como menos ganancia tío como me has dicho que las que las 57, 62 perdón sí vale a ver el heavy form bar el tema es que también tiene mucho cuerpo ¿sabes? es un es un es un hilo que da mucho cuerpo ¿vale? si está un poco sobre bobinado pues claro da a lo mejor una 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 57 en mástil y una SRV que tampoco es tan bobinada como la de puente en mástil pues estarán por ahí es que el heavy form bar tiene un grave más más intenso digamos vale y un agudo más cristalino y las y las y las otras se bobinan con plain en aimord que tiene un espectro digamos más plano hostia la primera vez la primera vez que escucho pronunciar lo he leído mil veces el plain en aimord plain en aimord no sé espero que se pronuncie así yo lo pronuncio plain en amel entiendo que será así pero creo que sí vaya oye y se les llama muchas veces ponen en aimord simplemente en aimord se llama plain precisamente porque el aislamiento es sencillo y es menos grueso y eso es lo que se me ha acabado de explicar con una con un heavy form bar podemos sobrevoy hasta 6,7 o por ahí con un plain en aimord puede llegar a 7,5 a 7,5 por más simple un caumneo más sabes y con los polineros también son más finos los aislamientos aunque el diámetro del cobre es el mismo mira vamos a ver para no dejar porque está la gente haciendo preguntitas le vamos a dar paso a algunas preguntitas para que no se nos queden muy atrás porque la gente está entrando y saliendo que no se nos queden preguntas si contestáis el tío se haya aburrido y se haya ido vale entonces aquí el amigo Kramer nos dice tengo un estratos con Texas especial la pastilla de puente a mí me parece que suena con poca dinámica y muy chillona te está preguntando por una buena alternativa por favor vale que que pondrías tú que que instalarías de tu gama de tu gama que pastillas de las tuyas instalarías para mejorar ese aspecto concreto a ver una pastilla chillona lo que significa pues las pastillas de puente de trato es una pastilla que se utiliza poco vale evidentemente en la guitarra que tú has presentado antes pues el señor este pues que quiere una guitarra versátil pues se ha puesto una handbaker vale una mini handbaker se parece más en tono a una pastilla de trato que una handbaker pura vale claro el problema de las pastillas de puente es que es ese vale son carijas y chillonas y chillonas entonces yo suelo recomendar precisamente una SRV para puente vale mis SRV están más bobinadas que las Texas especial bueno y ahora claro el tema el sobrebobinado lo que hace en una pastilla es siempre que estamos hablando de un sobrebobinado del mismo hilo del mismo diámetro de hilo porque si cambiamos a un hilo inferior un hilo más fino la cosa cambia vale entonces el sobrebobinado lo que hace es que caigan los agudos y suba las frecuencias medias y medias graves claro que pasa pues que solo va bien una pastilla a la de puente si una pastilla de estrato estándar está en 6K ómnios 6, algo en puentes suelen ser súper delgadas difíciles de sacarlos a no ser que toques funky cosas así se utilizan mucho para la posición 2 vale para la posición 2 si que se utiliza mucho para el el tuan de la posición 2 pero en la pastilla de puente o es una SRV o mucha gente también va a lo que es la SRV es como las Texas pero yo creo que la mía es más sobrebobinada que las Texas y también entiendo que el bobinado a mano le da una dinámica y una apertura sabes del sonido mejor pero bueno en eso es lo que no me gusta entrar en decir mis pastillas son mejores pero si te digo una cosa son diferentes son diferentes pero yo instalo las pastillas que me trae el cliente yo no vendo pastillas entonces cuando alguien algún cliente que es cliente mío no es cliente tuyo el cliente mío me pide consejo porque nada termina de cuadrarle de lo que ve estándar yo siempre le recomiendo oye pues prueba las de las de Pascual o habla con Pascual o habla con Pascual o habla con Pascual normalmente digo habla con Pascual y que él te diga ¿por qué? precisamente porque yo creo que sin ser mejores o peores si tú tienes estudiado el tema de corregir eso lo que normalmente le achacamos a los juegos clásicos en este caso en concreto que el cliente ya tiene una Texas especial que evidentemente no es igual que la mía pero no estoy hablando ni mejor ni peor a lo mejor es un poco más y a lo mejor incluso un poco más oscura con lo cual le puede ir bien al puente pero bueno la otra alternativa ya yo tengo otro set que es digamos un saltito pero ya no está bobinado con hilo de claro de diámetro 42 es polinailon son las hot rocking van un poquito más allá en el puente ¿vale? pero lo que hace la mayoría de gente es meter una pastilla tipo SSL ¿vale? eso es lo que si quieres una single en puente que es lo que ya de inicio ya he dicho oye ¿una single? o vamos a un modelo tipo handbaker pues que es una pastilla alrededor de 10K creo que ellos la hacen en 12K yo la hago en 10K perfecto y por ejemplo por ejemplo también una pastilla las Texas Antiquity Texas no las Texas no sé qué Pro o 2 creo que hacen eso meten una pastilla de 10K Omnios de Heavy Form Bar pero de diámetro 43 esa también la hago yo para algunos clientes ¿vale? o directamente una pura SSL 5 con diámetro 43 de Plain Enamel o Polinailon que es lo que lleva la eso al ser una pastilla aunque es de diámetro 43 ya nos vamos a 10K Omnios porque una de diámetro 43 de 8K Omnios igual es incluso un poco más un poco delgada respecto a lo que es una de de 42 de 7,4 7,5 ¿sabes? ese es el tema que baja la inductancia la inductancia es 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 un cuerpo voy a apuntar lo de la inductancia por una pregunta para luego para que no se me olvide oye mira más preguntitas no sé si he liado al señor pero bueno no no yo creo que la solución que propones es la típica es poner algo más vitaminado que a la vez controle los agudos porque se pierden un poquito cuando sobrebobinamos lo que quede esa es la solución típica y que y que recomendamos el tema es que este cliente ya tiene una si hubiera si hubiera un cliente que te habla de que tiene un set estándar de StatoCaster ya vas recomendando la SRV en este caso no estaría tan seguro de eso claro te digo aquí un caso que pasó en uno de los directos cuando todavía yo los miércoles por la tarde hago el taller en directo que consiste en el trabajo que esté haciendo o selecciono una de las guitarras que tengo en el taller para mostrar el trabajo y es el trabajo real que me ha pedido el cliente entonces me vino porque no terminaba de funcionar no recuerdo ahora exactamente si era que le habían cambiado las pastillas y le habían hecho algo y que después no era que el ajuste le habían cambiado las pastillas y no terminaban de darle el ajuste bueno a la guitarra y entonces sin saber que eran tus pastillas era una guitarra de la Custom Shop era una Fender que traía de casa las Texas Special y yo el único dato que tenía era que le habían cambiado las pastillas y que no daban con la clave del ajuste entonces esa la ajustamos en directo y cuando la probé dije yo digo joder que cojones de pastillas le han puesto a esto para que mejore unas Texas Special y dio la casualidad que que el técnico que la había cambiado estaba en el chat en ese momento ah vaya si si y digo son unas de Paco Albrisa jajajaja y eso ha pasado aquí en un directo que lo sepa o sea que me parece que le habías puesto unas SRV no me acuerdo oye no eso ya te digo aquí tenemos eh que tipo de pastillas esta pregunta la la Manolo 0340 que es moderador de de mi canal eh dice que tipo de pastillas recomiendas para un metalero con un ataque potente mira estoy mirando con la púa dime estoy mirando la web porque porque quería mi web vale vale mira las las humbuckers las he organizado en tres grupos vale espérate voy dime donde está voy a entrar aquí en la tienda en la tienda en mi web en español le doy a bienvenidos y vas a la tienda en la tienda sí porque es que creo que tengo una pantalla creo que tengo una pantallita aquí eh que que se ve eh que se puede ver ves ahí ves ahí hay unos filtros vale y ahí verás que hay tres grupos eh bueno hay varios grupos pero para humbuckers están eh clásicas path humbuckers vale si pinchas y ponen modern cerámica monster y killers no pero has puesto ya las últimas primero eran las clásicas son las clásicas las cosas las que son tipo path luego entre clásico y moderno vale y luego metal y progresiva vale vale entonces yo pues eh lo he organizado así un poco por este tipo de consultas ¿sabes? vale porque yo yo sinceramente soy de de pastillas clásicas vale pero trabajas con muchos clientes y cada cliente quiere una cosa quiere una cosa y el tema de las pastillas digamos metaleras no ha surgido por mí ha surgido por la necesidad ¿no? de claro de los clientes que tengo y entonces eh las he organizado en tres niveles ¿vale? porque tampoco me gusta marear mucho la historia las las modern ceramic es una pastilla ya no recuerdo los valores ¿vale? pero voy a entrar yo para recordarme eh mira 8,8 en más steel 12,2 en puente ¿vale? si lo ponen aquí 12,2 en puente con espacio para flor las modern y además se pueden elegir en alnico o en cerámico dependiendo de si es algo en que quiere pues tener algo algo dirámos moderno pero con ese puntito hacia lo tradicional o ese puntito hacia lo moderno ¿vale? vale eso es el modelo digamos de entrada a lo que ya es un set del estilo que me están preguntando las más digamos estándar las que más se venden son las Monsters las Monsters que son para los metaleros que ahí la gente heavy le mete un Marshall en fin delante y un y bueno y es es uno de esos que te tira para atrás ¿no? pero y luego están las Killer que estos modelos ya son todos con un imán cerámico ¿vale? sí y luego ya están las Killer que ya es progresivo de este estilo que prácticamente quieres que la guitarra también suene casi como un teclado ¿sabes? sí con Pauline Island de 44 sí exacto y dan un salto súper brutal respecto a los Monsters que la de Puente está en 13,5 me parece recordar y esta ya la de Puente está en 20 ¿vale? la de Puente en 19,70 pero también pero también es eso por exigencias en este caso me entró Albert un Luthier catalán que quiero eso quiero eso yo no tenía ese hilo y me lo compré compré una bobina además de 7,8 kilos que no me vendían menos ¿sabes? y y y el chico pues mira pues le hemos hecho sus pastillas que bueno que al final lo estoy mira pues ahora aparte de que más clientes me cuidan también las Killer porque quieren lo más cañero que tengas ¿no? oye eso que se ve ahí al fondo en tu pantalla ese es tu taller sí este es mi taller aquí aquí es donde se hace la magia aquí hago desde planos hasta me encanta por eso porque yo hago algunas mediciones también topográficas que trabajo con GPS y con estación total algunas muy poquitas el 5% de lo que hago es aún algo de obra y me encanta estar aquí con mis guitarras con mi taller haciendo cualquier cosa o trabajando con las pastillas oye las demos de mi web cuando las he hecho con Salva con mi amigo de aquí del pueblo Salva el Maño también las hemos hecho aquí en el sofá está chulo un entorno para mí es importante el entorno de trabajo también es un pequeño estudio de grabación de hecho era lo que era yo tengo aquí detrás tengo la sala una sala pequeña de grabación pero que yo para mí es importante sentirme arropado yo en un sitio demasiado frío y cuando hablo de frío no hablo de temperatura sino de ambiente aséptico frío de laboratorio no me siento cómodo yo tengo que tener un poco de caos y un poco de desorden pero cuando entro mi mujer me cae mi mujer no entra pues yo le digo mi mujer entra entra de vez en cuando en el taller porque le hace falta una herramienta para algo para desmontar lo que sea y entra así mirando no se vaya a ensuciar oye Townan por si es que Townan se tiene que acostar tempranito y dice que hace que una pastilla suene a jazz y que a precisión las pastillas debajo yo hago las hago las reproducciones como como tal cual se hacen son pastillas fáciles las clásicas las jazz bass precisión las las pebas las 51 pebas las que son así tipo telecaster yendo a las especificaciones y tal pero no soy bajista soy guitarrista de hecho he tenido siempre que echar mano de gente que pudiera probar esas pastillas porque no tengo seguridad con ellas diferencias pues una muy clara o sea creo o sea y ahí a lo mejor algún bajista que a lo mejor sabe más los estilos de cada pastilla la 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 partida de precisión es una pastilla de pegada digamos de gorda potente sabes yo creo que es la pastilla típica de rock y de no sé si tanto de blues pero sobre todo de rock y y luego la jazz bass es la es la pastilla más digamos más sónica más 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 dulzona no me sale ahora la palabra pues hombre no es de esa potencia vale no es de esa pegada pero es más musical creo que podría ser la palabra la palabra yo la noto siempre como más redonda a ver es la pastilla que han tocado desde jazz a funky sabes es una pastilla muy versátil que no quieres que esté ahí el bajo tan tan junto con el bombo con el sonido haciendo esa base redonda sino que es más una pastilla que hace melodía y cosas así también no obstante los bajistas se han acostumbrado a a procesar tanto su sonido que no todos no hombre por supuesto por supuesto no todos pero te vas a la música comercial los guitarristas también no 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 sí pero sin duda pero es que el bajista se queja de que haya gente que piensa que el bajo no se escucha pues coño si es que lo has lo has hecho tan percusivo que como tú dices se confunde con el se confunde con el bombo tío sí hay temas que están hechos para eso claro no que es un efecto pero ahora no le pidas a un profano porque nosotros yo lo escucho perfectamente donde está el bajo pero también entiendo al que dice pues yo no lo distingo entre la música hombre yo creo y también hablo desde un poco el desconocimiento yo creo que para Slap por ejemplo en precisión creo que no lo gastaría no estoy muy seguro pero creo que el jazz bass a mí me gusta mucho yo tengo un bajo ahí con las jazz bass es eso es un sonido ahí con el bajo pero que puede hacer melodía ya en funky o en o en músicas un poco más más agradecidas para el bajo que a lo mejor el rock no mira está por aquí Luzzati Luzzati es batería en un grupo catalán que se llama Los Cuatro Señores y yo también he probado pastillas que hacen melodías yo cuando envío mensajes por whatsapp oye has recibido las pastillas te han gustado tal un día digo algún día aparecerá la guardia civil en mi casa diciendo seguro hablando de pastillas enséñanos las pastillas que vendes tú chaval mira pues ahora aquí Spa que es compañero técnico chileno te hace una pregunta muy técnica que antes de salir en pantalla la voy a leer yo porque además está escrita así como rara y dice puedo usar tres imanes entre paréntesis polos en forma triangular por cuerda de una pastilla debajo y cablear independiente por bobina y tirar ciertos capacitores a regular todo coño no tengo ni puta idea que coño te ha preguntado pues no sé a ver entiendo que quiere una pastilla que por cuerda lleve tres imanes tres imanes y una bobina por cada por cada cuerda por cada conjunto de tres imanes eso se puede hacer vale yo hice un set que eran cuatro cuatro handbackers para cada cuerda o sea un bajo de cuatro cuerdas con una handbacker por cuerda eran dos imanes se podrían poner tres y esto eran dos imanes y dos bobinas esto estamos hablando de tres imanes con una bobina vale el problema de estas cosas es una bobina si pones tres imanes triangulares entiendes que la bobina se va a enrollar alrededor de los tres imanes formando digamos algo circular separación de cuerdas ahí vas a tener seguramente una limitación de espacio que si no hay limitación pues no hay ningún problema el tema de los capacitores es que no lo entiendo no entiendo eso supongo que después será para equilibrar para equilibrar y demás tú puedes poner tres imanes sí la historia es a ver está claro que hay pastillas de jazz que llevan dos imanes por cuerda no acabo de entender la filosofía de estas cosas pero mira yo me entra un señor que quiere hacer esto me dice hay que hacerlo así yo siempre me adapto a lo que me piden y lo fabrico luego lo que resulte pues no lo sabemos muy bien no habría problema no sé la funcionalidad del set este en concreto y muchas pastillas se han hecho así han hecho pruebas de bobina por cuerda ¿por qué? porque el tema del equilibrado me suena más la tercera y me molesta el sonido de la tercera bajemos o bajemos el imán de hecho las pastillas con los polos escalonados es la segunda Fender bajó a la segunda pero es que hay muchas opiniones y también es verdad que todo esto se hacía en una época que las cuerdas se fabricaban muy diferentes que hoy en día ¿sabes? con lo cual estamos haciendo esos escalonados vintage digamos pero al final es un tema de ¿a ti qué cuerda te molesta más? claro ¿a mí particularmente? ¿a ti particularmente cuál? a mí la que se me pincha en el dedo cuando la estoy quitando esa no la podemos cambiar por el imán más bajo no te digo una cosa yo soy un tío que opina que la guitarra es un instrumento que tiene sus defectos y que si nosotros le quitamos los defectos ya no será una guitarra claro será otra cosa esos diapasones ¿cómo se llaman? que llevan un traste por cuerda ¿cómo se llaman? los sí los microtonales los microtonales bueno pues eso la guitarra no es perfecta y las pastillas tampoco o sea siempre es que tú tampoco puedes prever que va a molestar en una guitarra ¿no? estamos hablando de un lo hacemos así por dos motivos o sea tampoco quiero que un tema es por el tema tradicional ¿vale? que tendrá más o menos sentido hoy en día ¿sabes? por lo que te digo porque no es no es lo mismo ni los amplificadores que tenemos ni las ni las ni las ni las ni las cuerda ¿vale? pero sobre todo sí que hay un tienen el sentido del radio del diapasón o sea tú no puedes poner una pastilla plana en un radio de diapasón de 725 claro lógicamente entonces los dos centrales tienen la no es porque es por es porque estén digamos a la distancia de cuerdas un poquito similar a lo que a lo que es el resto ¿no? perfecto el tema de la segunda pues hay gente que le molesta la segunda hay gente que le molesta incluso la primera ¿sabes? y bueno la primera ya no es tan normal pero la tercera a veces también ¿no? y la tercera por ejemplo tiene un imán largo ¿sabes? claro oye en la telecaster el modelo de diferentes alturas vintage sí que la tercera era más baja sí que la tercera era más baja para oye por aquí te pregunta JK al 20 te dice saludos Pascual ¿en qué influye el imán o la potencia del imán en la pastilla? y ahora te hace una si una pastilla con imán cerámico le quitas el imán cerámico y con un imán de neodimio con bastante fuerza imanto las piezas de metal que dan debajo de cada cuerda puede sonar saludos gracias a ver espera ahí hay algo que no entiendo unas piezas de acero no se van a imantar o sea tendrán un poquito de polaridad y tal por haberle puestos unos imanes de neodimio pero yo no sé eso no creo que vaya a funcionar o sea nunca he visto una pastilla que las piezas polares solo sean acero siempre llevan imanes porque evidentemente en contacto con ese acero en contacto con el imán coge la polaridad de la cara que esté tocándolo y te dan porque al final esto es un tema de campo magnético si pero yendo al medio yo creo que el ejemplo que te ha puesto era un poco un ejemplo o sea la pregunta segunda era como para explicar su pregunta yo creo que lo que quería preguntarte es ¿influye la potencia del imán? claro que afecta el tema es de hecho todo el rollo este de desmagnetizar los imanes porque ha pasado tiempo y tal esto es un berenjenal si nos metemos en un berenjenal pero bueno el tema de los imanes es un matiz ¿vale? vale es un matiz o sea el tipo de imán o sea vamos a partir de que tenemos al nico 2 al nico 3 al nico 4 al nico 5 algunos tenemos y tenemos los imanes cerámicos el nico 8 también alguien lo utiliza yo no lo utilizo y el cerámico ¿vale? eh primero por potencia es al nico 3 y luego al nico 2 el nico 3 es el más débil el al nico 2 al nico 4 al nico 5 y cerámico vale vale hay gente que por ejemplo pero más potencia del imán vale solo se traduce más ganancia a ver si lo puedo explicar por lo menos lo que yo entiendo ¿vale? hay gente que dice que los imanes no afectan en el sonido de una pastilla tú sacas la frecuencia de resonancia de una pastilla y va independiente no va a afectar en gran medida eso ¿vale? en gran medida porque si que cambia no se si capacitancia o inductancia ahora no me acuerdo pero bueno pero y hay gente que dice que la potencia del imán el efecto en lo que es la pastilla es en lo que sería bajar la pastilla ¿qué pasa cuando bajas la pastilla? eso lo sabes tú mejor que yo sí, claro pero al bajar la pastilla nos lo perdemos no, pero cambia el sonido sí un poquito cambia el sonido claro porque las frecuencias menos audible se nos disipan perdemos perdemos las frecuencias más 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 agudas ¿no? cuando bajamos y el ataque también baja que eso no es sonido pero es sonido también digamos y bueno es envolvente cambia cambia el carácter o sea no solo el volumen cambia el carácter para mí yo no voy a poder decir más que algo así ¿sabes? o sea si tú de un imán partimos de que el ánico 5 es el estándar es un imán digamos entre los ánicos el potente sí el que el que tiene ese ese ataque también esa pegada esa esa definición en agudos y tal si cambiamos ánico en imanes cilíndricos sí en imanes cilíndricos yo ánico por ejemplo 4 no tengo entonces si cambiamos a un ánico 2 o a un ánico 3 si el ánico 3 es el más débil pues lo que hará es perder en ataque sí ganar en suavidad también en dinámica porque por ejemplo alguna gente que te dice no quiero el ánico 5 porque porque quiere tocar muy sutil también ¿sabes? y y bajar un poco la la intensidad de los agudos sí es algo ese dolor ¿no? ese agudo que duele luego las handbakers porque las handbakers es que es otra historia el handbaker tiene una barra que la gente pues se piensa muchas veces que los tornillos son los imanes sé que muchas no pero bueno vamos a ver se ve se ve bueno ahí está solo lleva dos tornillos sí ahora vale solo lleva dos tornillos pero bueno los tornillos y las y lo que se llaman slugs o babosas ¿no? sí es el carrete vale perdón a ver vale esto esto son las piezas polares y bajo de ellas pues está el imán en contacto con ellas bueno las los tornillos llevan una pieza una pieza metálica que también las atraviesa la aquí vale aquí ya no es tanto el tema de ataque y tal yo para mí lo que siempre noto sí que es algo en el sonido vale sí en el tono vale si cambiamos de al nico 2 aquí sí que utilizo al nico 2 al nico 3 al nico 4 al nico 5 o sea me estás diciendo que en la handbaker como que se nota mala diferencia cuando cambias de imán que en una simple se nota o sea si en la simple para mí siempre es un poquito la presencia de agudos cae si bajas a un imán de menos intensidad y el ataque eso es lo que noto yo en las handbakers lo que sí que noto es que es que al nico al nico al nico partamos del al nico 4 como intermedio para mí es el imán blusero el imán redondo cálido vale que que tampoco tiene unos agudos ahí excesivamente que duela bueno tampoco es que los otros alnicos duela pero con ese ataque y presencia el nico 2 que es más bajo lo que hace es que hace una pequeña V en medio y todo esto es un matiz que la gente se hace la picha a un lío con estas historias yo estoy hablando un poquito de lo que yo noto vale un poquito en medio el nico 2 yo lo utilizo bastante para jazz es como como se entiende bien para guitarras por ejemplo que les cuesta entenderse el nico 2 lo hace un poquito más más inteligible ¿no? inteligible sí y en una guitarra de jazz una guitarra de caja que yo también lo utilizo bastante para jazz aunque también como es pastillas de mástil y buscan esa redondez pues a lo mejor también un alnico 4 iría muy bien pero sí que lo utilizo bastante como pastilla de caja y luego el alnico 5 ya es un un alnico un poco más moderno tiene esa pegada un poco más del alnico 5 y también como que sube un poquito los agudos porque están más presentes es lo que hace un poco el alnico 5 ¿sabes? y lo recomiendo más para hard rock para para algún set más versátil ¿vale? por ejemplo en SSH también lo utilizo mucho porque son guitarras que buscan solo la versatilidad bajas el volumen y cambia también el carácter algo más más clásico y tal a medida que modifica volúmenes pero todo esto es matiz y luego hay cosas que se van digamos de madre o sea porque aparte de esto luego hay gente que ha utilizado el alnico 2 en pastillas muy bobinadas las slash por ejemplo son pastillas con el alnico 2 o sea también es porque yo creo que bajan ese medio las hacen más para el rock con la mezcla de todo la banda ¿no? pues se entiende hace esa pasta ¿no? de los acordes de quintas y tal para los temas bueno son las pastillas y están en otros modelos así incluso más bobinado que esas y luego el cerámico el cerámico ya es más frío digamos ya cambia el carácter un poco cálido del sonido del del y son las que utilizo para desde las modern para arriba ¿no? además son más agresivas quizás ¿no? cada vez me gusta más el cerámico o sea mira las 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 rail las que tú has probado sí han sido de las primeras porque yo hacía ese 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 rail con el alnico y he cambiado a cerámico porque se queda como creo que equilibra más más le da más más garra sí el alnico se queda un poquito así un poquito más suave ¿sabes? y una pastilla de puente compensado con las otras singles no acaba de yo he hecho el switch hace poco a eso es que es frío sí pero yo lo noto agresivo pero tampoco demasiado sin sutilezas a ver es que es que yo tampoco conozco todo el mercado de pastillas yo hablo de mis pastillas pero es un matiz más moderno y hay gente que busca eso ¿sabes? es un matiz digamos más no tan cálido pero es que claro tú cuando estás tocando rock progresivo no estás buscando esa calidez ¿sabes? y de hecho también bajas el volumen y se va a tesituras que 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 tampoco desmerecen con lo que es lo tradicional ¿eh? está bien está todo está bien muy bien pasamos de preguntas para no eternizarnos en temas que en definitiva como has dicho son matices esto es lo que yo pienso y lo que yo puedo decir pero no sé habrá quien esté de acuerdo y y el que no esté de acuerdo pues estará en su derecho de no estar de acuerdo yo siempre digo que cuando cuando hablamos de opiniones nos movemos en el terreno de lo discutible y que aquí no hay verdades absolutas y el que se las crea pues allá sonido es una cosa muy de tu cerebro o sea no es lo mismo lo que para mí es dulce en sonido que para lo que es para otro ¿sabes? además no sabemos si no escuchas lo mismo que yo exacto o sea es que ahí está todo tu bagaje de tu historia en tu vida de lo que has escuchado de lo que te gusta de cómo te gusta no sé por eso yo yo siempre digo que recomendar pastillas es muy complicado yo me niego digo mira no es mi trabajo yo me siento de la obligación lo que para mí es bueno no tiene que ser para ti oye otra cosa es que tú dices mira necesito más agresiva no sé qué no sé cuánto y tú te tienes aprendido que los modelos agresivos son estos pues recomienda yo tengo unas pautas un poco ya con el tiempo y siempre se lo digo a mis clientes a ver tú al final incluso aunque yo te esté diciendo que esta pastilla suena de esta manera es que ponla en tu guitarra hasta que tú no la pongas en tu guitarra no sabes qué sonido lo que yo diga no vale para nada sabes y una vez la tengas si hay algún problema yo intento yo estoy ahí si lo adaptamos y lo adaptamos y o lo cambiamos o lo que podamos hacer porque ha habido alguna vez que después de un par de cambios le he dicho al cliente me siento incapaz ya también es que están montadas en guitarras que desconoces que no sabes muy bien la electrónica que llevan y te encuentras un poco un poco pues ya incapaz de solucionar el tema pues una devolución y ya está hay veces lo que no puede ser no puede ser y además es imposible yo soy muy mal vendedor es verdad o sea si alguien no está contento joder yo no quiero que se quede en misa mira aquí Rocktail apostilla y lo hace bien que la elección de pastilla tiene que ir a la par de las maderas de las guitarras y el sonido que busca lógicamente oye por cierto y del puente el amigo Rocktail es de un canal amigo es de un canal hermano y y hacemos juntos un programa que se llama sin faldas y a lo loco y nos salimos de nuestro tema ¿por qué? porque ya no hablamos de música o sí ya no hablamos de guitarra o sí ya lo mismo hablamos de Rosalía que no porque y hacemos un programa más desenfadado y nos juntamos pues tres canales de Twitch que J.F.R. Rock and Roll Alimar Rocktail Vlog y el mío de Despelotier hacemos un programa itinerante cambiamos de canal y nos vamos de invitados a otros canales y que lo sepáis que este jueves este jueves tenemos edición de de ese programita que se llama Sin faldas y a lo loco y Rocktail se dedica en su canal a bueno es un poquito random últimamente pero habla de rock habla de rock habla de música ¿eh? y y por aquí tenéis por si tenéis que visitarlo ha dejado Manolo el los dos las dos direcciones de Rocktail y de es que le ha cambiado el nombre ahora se llama Rock Animal Radio se llama ahora le ha cambiado el nombre J.F.León ¿vale? oye más preguntas que hay por aquí esta es una pregunta que te la habrán hecho mil veces yo sé la respuesta pero la gente no y David Dreamer nos pregunta dice no sé si te lo han preguntado o lo has dicho ¿por qué B&B? pues porque soy Pascual Brisa 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 y bueno pues al principio ahí con mi vecino pues ¿a qué no? le ponemos a esto y barajamos varios y él este este sabe mucho de música y dijo esto que esto que parece más rock and roll ¿no? ahí con el símbolo luego ha sido un problema porque para poner eso en la web me ha costado pues que me llamen Band B Pickups o B yo qué sé sí porque ha sido a mí me ha costado trabajo el B&B con el A y B a ver al final yo estoy de acuerdo de ponerlo en valenciano ¿sabes? sí o sea B y B porque en valenciano es mucho de poner Pascual Brisa y Brisa en I Latina y claro mi vecino es el que me dijo olvidate de eso y pon B&B es un rollo americano esto ¿sabes? que hacemos no es que yo sea muy americano pero es lo que hay la música que escuchamos es anglosajona y por lo menos y además menos Efraín menos Efraín que no es la música que escucha ¿sabes? la nuestra es anglosajona pues mira Manolo nos hace una pregunta y yo aprovecho he buscado la pregunta que tenía por aquí porque es una pregunta que son paralelas la que te hace Manolo y la que te voy a ampliar yo Manolo te dice gracias por venir por aquí Pascual tenía ganas de verte yo soy más de española que de eléctrica aunque me flipan el sonido de tus pastillas ¿de dónde te envío la inspiración para hacer esas maravillas? esa es la pregunta de Manolo y yo te la completo te la completo porque yo sé que de vez en cuando la inspiración no es tal sino la inspiración es su duración en muchas ocasiones y demás entonces yo querría preguntarte ¿cómo es el proceso? para que la gente lo sepa un poquito ¿cómo es el proceso de desarrollar uno de tus modelos? o sea ¿qué es lo que hay detrás de ese modelo que nosotros ya compramos directamente? vale hay investigación hay desarrollo hay pruebas hay técnicos hay músicos ¿qué es lo que hay detrás? primero yo no yo no hago maravillas porque yo no he inventado nada yo cuando estoy bobinado bobinando me acuerdo de mi madre cosiendo y a veces me entra un sueño que me quedo ahí con la máquina ¿sabes? o sea esto yo siempre he pretendido hacer reproducciones de cosas jolín copiar digamos es que al final por quitarle por quitarle misticismo al asunto ¿sabes? yo no he inventado nada esto está muy bien diseñado desde que se inventó y es lo que he hablado de los materiales es importante y de conseguir buenos materiales y también buenos suministradores porque a veces compras cosas luego te cambian cosas y bajas la calidad o sea o estás atento a esas cosas o y he tenido que tirar compras que para mí eran de dinero joder sí pero bueno ahí está el tema y lo que se me pase pues espero que que no sea demasiado bueno el tema de desarrollar un producto por ejemplo me voy a poner en la cuando saqué las handbuckers yo solo tenía pastillas de Strato y Telecaster que durante el primer año el 2014 fue preparando todo este asunto haciendo pruebas para ver si al final iba a tirarme a la piscina de esta historia eso lo hizo en casa pues tengo un colega aquí en mi pueblo que es Salvo al Maño que hizo los vídeos de todos esos primeros vídeos un chaval que toca muy bien no es un gran virtuoso pero sobre todo sabe sacar un sonido que yo no yo no yo yo alucino macho cuando oigo mis pastillas en manos de otra gente porque es que me da una rabia brutal no saber sacar ese sonido pero bueno gente pues evidentemente tienes que contar con gente yo sí que creo que tengo tengo capacidad de saber quién con quién tengo que asociarme digamos gente que me gusta como toca al final no busco grandes virtuosos lo que quiero es que se oigan las pastillas como yo las tengo en la mente cuando ellos las tocan casi lo escucho mejor tocando otro que tocando yo en varios modelos de mis pastillas pues eso siempre cuando empecé a hacer las handbakers fue un proceso un poco difícil porque las primeras sonaban fatal las probamos salva yo esto no mola no mola nada y yo en ese momento pues porque aquí cerca tengo poca gente ¿sabes? disponible no tengo gente me gustaría tener gente más cercana en todas estas cosas en ese momento conté con Eduardo Escobar un guitarrista de Madrid no recuerdo muy bien por qué o le contacté yo o me contactó él o a lo mejor me pediría unas handbakers y yo estaba en ese proceso es que no me acuerdo y creo que más bien lo busqué yo o sea no creo recordar que lo busqué yo por algún motivo que ahora no recuerdo y le envié ese primer modelo cuando lo estábamos probando Salva y yo tomamos nuestras conclusiones él me dijo sus conclusiones que eran y vimos que eran las mismas entonces dijimos bueno pues vale la cosa está siempre yo siempre necesito gente externa y gente que que considero que tiene criterios ¿sabes? para total que modificamos el set y tal y la segunda vez ya las enviamos y el set pues a él le gustó a mí me gustó buscábamos esa claridad yo siempre he buscado en las handbakers claridad porque es una pastilla que muy fácilmente cancela mucho emborrona y emborrona lo que llaman el enfangado sobre todo la pastilla de máster hace una bola la pastilla de máster sobre todo entonces al final creo que mi set es bastante abierto hay gente que me ha dicho que le parece casi una single no sé creo que es exagerado pero 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 bueno yo buscaba yo he buscado siempre eso y evidentemente pues las Paz cuando lo llamo Paz es porque lleva los materiales correctos hasta la maderita de arce del calzador y tal lleva el hilo correcto y tal pero las Paz es que eran unas pastillas que nunca se sabía ahí de mil maneras porque se bobinaban a tope y entonces realmente no son dos pastillas simétricas no son dos pastillas que están bobinadas igual se bobinaban a tope entonces siempre han sido asimétricas y eso es lo que yo he buscado también ¿vale? por ejemplo otra cosa otro set que me he tenido que buscar gente porque incluso yo no tenía guitarra para probarlo son las 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 Trisone yo las llamo las Especiales las he visto y he flipado cuando he visto que la tienes en el catálogo estoy súper contento flipando con que tengas las Trisonic y eso ha sido un proceso de años joder es que para hacer un set te digo porque contaba con gente que tampoco es eso ellos cuando puedan pues harán sus pruebas has tenido que esperar a que las monten a que las prueben a que a que te den el feedback ¿sabes? por yo porque si no yo no estoy tranquilo de sacar un set a la a la a la tienda ¿sabes? claro y ahí me ha ayudado me ha ayudado Manu Herrera que es un con Manu tengo mucho mucha amistad ya sí es un guitarrista brutal de de Extremadura es un tío encantador y tiene un cover de un un grupo de estos de Queen y luego también un guitarrista en Madrid que es Dani 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 uy me cago en la mar jolín ahora se me ha olvidado el apellido Dani 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 ¿qué? me cago en la mar espérate que me está dando una rabia te dejo que lo busque es el guitarrista del show we will draw you Madrid ¿vale? y es el editor de este libro ¿sabes? ¿cuál? el tío se ha buscado los derechos para hacer la edición española del libro de la red especial de Brian May es un tío que yo creo que es bastante cercano a Brian May incluso y es digamos en España el más de hecho me lo dijo Manu dijo contacto con Dani que yo flipado cuando la he visto en el catálogo flipado totalmente pues claro y cuando ellos me han dicho el set está correcto ahora va a pasar otro filtro porque es que macho ahora es que este set o lo vendes fuera de España o no vale para nada porque aquí son cuatro gatos ahora me he dado cuenta que en el foro de la red especial pues que ahí se ve un grupito de gente que está haciendo digamos unos test de los fabricantes de pastillas y parece que la gente no se fía de mis pastillas hasta que no pase por ahí o sea que esta semana que viene tengo que hacer un set y enviarlo a Inglaterra a ver qué dicen ellos a ver tienen la inductancia la resistencia de las originales y tal aproximadamente los materiales no son exactos porque hoy en día pues encuentras lo que encuentras y por eso te digo que he tardado años porque en conseguir los imanes he tardado tiempo en conseguir las cubiertas en conseguir las placas de acero de abajo y las cubiertas ahora las fabrican más gorditas o sea no tienen un espesor porque es que esas pastillas eran una mierda esas pastillas eran las pastillas baratas que se fabricaban en Europa en Europa en la marca Bars y bueno digo una mierda porque es que las originales las cubiertas son súper fines o sea iban a escatimar mucho en calidad en el imán el imán cerámico que era más barato que el amnico las cubiertas de latón que también es más barato que las de alpaca de nickel silver que son lo que llevan las pastillas americanas ha costado complicado para que la gente se dé cuenta todo el curro que hay detrás de hacer una pastilla porque es que hay gente que piensa que hacer una pastilla es darle vueltas a una bobina al final eso es como ajustar una guitarra es apretar un tornillo y luego cada uno tiene su manera de bobinar yo estoy muy contento de mi máquina porque no es una de esas pequeñitas que para mí pues tienen poca fuerza al girar y no puedes controlar la tensión mi máquina tiene un motor bueno me la hizo mi cuñado que no la puedo ni sacar de aquí de los grandes y estoy contento porque es firme y a mí me gusta bobinar muy cerca de las vueltas hay gente que bobina muy lejos y luego también me gusta mover el hilo porque si no es un aburrimiento yo no puedo estar ahí así 100 vueltas hasta el otro lado 100 vueltas yo no puedo bobinar esto no puedo hacerlo 7 años yo tengo que bobinar un poquito más dinámico vale bueno que cada uno quiero decir tiene su técnica la manera en la que se siente gusto bobinando y eso afecta un poco al sonido no sé pero que no hay ni magia ni nada esotérico sabes en bobinando que al final parece es una cosa sencilla lo difícil es tener los materiales encontrarlos traértelos para acá sabes que es es una lucha siempre y a mí me da por ejemplo terror que el que me vende el hilo pues se enfade conmigo he tenido alguna si he tenido alguna eso de joder no sé qué el porte el otro en el otro me cobraste tal y ya está y ahora en este me estás cobrando el doble tío y al final digo mira mejor no discutir porque es que como me envían a la mierda ya no por eso porque cierro la pared y ya está pero es que tengo un montón de stock aquí de todo ¿qué hago con esto? oye mira pues te preguntan por aquí también tengo una telecaster que hace que una pastilla single coil suene más aguda o más grave vale pues en el mismo si estamos si comparamos con el mismo diámetro con el mismo hilo vale estamos hablando de telecaster por ejemplo la pastilla de mástil de telecaster se bobina con 43 plane en aimon vale si yo tengo dos modelos uno más agudo otro más 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 fat vale si que diferencia hay pues bobinar menos o más o bobinar más si bobinas menos tiene más claridad tiene más agudos el espectro si cuando sobre bobinas con ese mismo hilo llenas más la bobina pues va cayendo un poquito el agudo el agudo perfecto pasamos a la siguiente que es de Aume Bosca que dice a la hora de confeccionar una pastilla piensas en las maderas de la guitarra pues mucha gente yo no lo pienso excesivamente pero mucha gente me explica hasta el último detalle de su guitarra ¿sabes? y bueno igual que yo les pregunto también muchas veces lo más interesante para mí siempre es saber el estilo ¿vale? el estilo del guitarrista de lo que ¿qué pretendes tocar? porque a mí las consultas tengo una una PRS y ¿qué pastillas le pongo? tío yo que sé joder ¿qué quieres tocar con esa PRS? porque a lo mejor quieres tocar algo no sé death metal o quieres tocar chicken finger eso el chicken finger ¿no? picking ¿no? picking chinger finger picking bueno no finger picking es eso chicken no sé qué pues jolín es que yo necesito saber cosas las maderas son importantes ¿por qué? porque si es de alisos van a tener yo tampoco controlo mucho de madera no soy luthier pero sé lo básico mira en un extremo ya que estás hablando de madera porque ayer te decía que 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 te iba a hacer una pregunta para sacarte de tu zona de confort que yo solo hago una pregunta traición que no es una pregunta de traición sino que es una la hora de que me estoy meando ¿sabes? es que la has respondido ya por eso te la adelanto porque la pregunta era ¿tus pastillas suenan igual la pongas en la guitarra que la pongas? o sea era una forma de preguntarte ¿las maderas importan? importa importa todo mira yo quiero decir una cosa de las maderas y pese a que yo pues conozco las que conozco y la respuesta un poco de lo más general el aliso perdón el fresno es el más agudo ¿no? la caoba es el más es el más redondito el aliso es el está en medio no un poquito es también agudito ¿no? pero no es como la caoba el diapasón de Arce es el más brillante y el diapasón de el otro día estuve escuchando una 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 entrevista o sea un programa también de estos como el tuyo pero que tiene un chaval que toca que es de que es de Mallorca me cago en la mar ¿y cómo se llama? Huaca Huaca Dani Huaca no lo conozco pues es un bueno ahora solo me sale el Huaca ¿vale? lo buscaré es un chaval súper joven que empezó tocando el piano y toca la guitarra que es una barbaridad como toca ha tocado hasta con Gloria es un chaval joven pero yo sinceramente lo admiro muchísimo además me encanta cuando habla de cosas técnicas de la guitarra ¿sabes? bueno aquí dice Tony Huaca Martínez Tony Huaca joder claro que sí perdona yo es que cuando pienso en un nombre es que esa querer acordarme hace que se me vaya de la cabeza pues este chico en ese programa decía diapasón de arce o diapasón de cuál es más cálido cuál es más brillante y decía y creo que es cierto claro que sí o sea hay unas cosas generales en las maderas también pero una guitarra incluso siendo importante en las maderas él decía yo he medido una tienda y la más redonda ha sido el mástil de arce y yo me sorprendí eso porque yo también sin ser un experto en estas cosas pues siempre piensas que el diapasón de arce cuando me entran cuando el diapasón de arce ya empiezo a decir hostia pastillas muy brillantes no lo sabes pero 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 mira y este tío bueno ha tocado miles de guitarras claro pero unos cientos estoy seguro que sí el otro día con un concertista con el con con Marcos Toscano que tú lo conoces porque coincidiste ahí en Astorga este hombre decía cuando ensayaba teníamos que estar todos callados sí sí es un tío muy especial un tío muy especial pues este hombre decía que es cierto que cada guitarra suena de una forma pero que después tú te tienes que preocupar de hacerla sonar como tú quieres claro y ahí está el guitarrista que está y ahí está el guitarrista que es el elemento principal en toda la cadera porque porque como sabéis él utiliza una madera que es muy poco clásica como es el el ciprés que es más de flamenco pues le utiliza las las guitarras de ciprés para tocar repertorios clásicos entonces claro dice sí pero a mí me ha costado siete años aprender a tocar esta guitarra para que suene como yo quiero que suene y dice y entonces consigo cosas que con una guitarra de corte más clásico sería incapaz de 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 conseguir sí pero le gusta ese brillo y lo quiere incorporar a su pero lo incorpora no solo lo incorpora sino que aprende a sacar el bajo que echa de menos aprende a potenciar cosas que de por sí otra madera te lo hace más fácil ya 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 pues yo yo creo que los tiros van por ahí cuando cuando hablamos de si las maderas importan no importan yo lo tengo en cuenta porque sobre todo por si el cliente lo tiene te lo dice así y quiere que lo tengas en cuenta vale a mí me importa relativamente porque porque tú haces tu pastilla y es otro el que la instala en una madera u otra es que me importa más el estilo o sea o por lo menos yo estoy más pendiente del estilo por ejemplo en pastillas de estrato la quiero para blues la quiero para fang mira ya ya enlazamos porque volodymyr la siguiente pregunta que viene de volodymyr y te dice anda dime que que pastilla de tele o de estrato de las tuyas están más enfocadas para el jazz así que que ya cuando termines de decir eso le contestas también pues difícil pregunta sí a ver mira yo tengo dos modelos las tele55 y las broadcaster son no he querido marear mucho la perdiz con las con las pastillas de de telecaster porque ya con cuatro de estrato que eran cinco y he quitado uno no quiero marear a la gente no quiero hacer un catálogo de estos que entras tenemos y te pierdes lo digo porque en intermedios hay muchas cosas incluso en intermedios incluso en extremos vale sí pero pero ya prefiero que sea el cliente el que el que de alguna manera con lo que te dice te lleve para allá no sí entonces para el jazz yo no recomendaría las tele55 no para mí es una pastilla pese a que es que también de jazz solo en mástil es que ¿sabes? si es en mástil la pastilla de tele siempre un poco se adapta porque es una pastilla que es bastante redondita ¿sabes? en puente no creo que vaya a tocar nadie jazz con una por ejemplo Julian Latch que es el el estándar el que bueno por lo menos yo siempre tengo en la cabeza de un tío que toca con telecaster y y es digamos jazzero yo creo que tiene una pastilla que está precisamente entre entre las tele55 y las broadcaster las broadcaster son muy son redondas y para mí van muy bien para jazz son las que yo tengo puestas para mí el ser versátil es ese ¿por qué? porque pese a no tener ese agudo si buscas un rollo rolling no compras un broadcaster compras una tele55 pero pese a que al ser sobre bobinado y tiene mucha potencia puedes tocar Raze y Gaze de Machine puedes puedes tocar jazz porque es un sonido muy rondo y cálido y puedes tocar para mí muchísimas cosas con esa pastilla pues a veces yo lo pongo encima de la mesa cuando me hablan de jazz con una telecaster pero es verdad que tal vez sea una pastilla la de mástil si vas a tocar solo con la de mástil está en 8K que yo creo que es perfecta para jazz pero la de puente está en 10 y medio no es una pastilla digamos muy jazzera pero es que seguramente quien quiera tocar con jazz a lo mejor utiliza la posición media que también es muy dulce pero la pastilla de puente poco creo que la vaya a usar y cosas intermedias en eso pues también podrían estar bien la de tele55 está en 680 la de no perdón en 710 la de mástil vamos a hablar solo de la de mástil en 8 está la broadcaster es que también solo hay una diferencia de 1K realmente hay mucha más diferencia en la de puente de tele55 está en 680 y la boca es que está en 10 y medio es que es una pero ahí está el rollo de que quieres una pastilla de puente que no sea delgada que tenga cuerpo y que no tenga esos agudos afilados me das distorsión y aquello responda y además tenga un cuerpo que la tele55 no tiene mira aquí Draxi también te pregunta por tipo de pastilla dice tengo un juego de Texmes en mi Fender Strato probó las Tesas Especial y al final se quedó con las Tex-Mex las encontró más dulces en los limpios y con Overtray da buen resultado dice tengo la oreja de cartón o sea esto pasa mucho y a mí me pasa a veces que lo que se supone que es mejor no tiene por qué ser lo mejor para ti eso te lo habrás encontrado tú yo creo que uno tiene que tener la personalidad de decir esto me gusta más y ya está y punto yo mira no hay que tener complejos por lo menos yo pienso así a mí si algo me funciona y me gusta no quiero cambiarlo y tampoco las Tex-Mex es que ni siquiera sé muy bien cómo están construidas las pastillas que tú me estás diciendo no sé si son de las mexicanas que llevan y van a cerámicos abajo que hay mucha gente que les gustan y son muy pese a que son pastillas baratas son baratas a mí yo lo único que las chaco es que es un sonido que está falto de sutileza y después que no tiene un carácter definido me ha pasado con el el juego barato que tiene Seymour Duncan que es el que monta todo el mundo que empieza porque no se quiere gastar mucha pasta y quiere mejorar ese juego que no dice nada que para para tener esto me habría quedado con lo de antes pues eso es un poquito lo que le noto yo a los Tex-Mex oye pero sonar suena y va hasta que tú sepas seas capaz de tocar como para que eso responda yo ha venido gente amigos al taller con guitarras de ese estilo y yo las he tocado y tampoco y sonaban bien o sea yo normalmente cuando tienes una guitarra así digamos económica que todas mis guitarras son económicas yo tengo 12 guitarras pero todas son ojalá tuviera yo una Les Paul y tal vale yo siempre también busco pues además porque necesito mucho para hacer pruebas y tal no puedo gastarme tener una 335 y cosas así y yo siempre pero que más tienes para tocar o sea porque no solo es cambiar las pastillas o sea mira primero para mí lo más importante es tener un buen ampli vale un buen ampli yo creo que con unas pastillas de ese estilo sonará bien claro luego la electrónica y luego las pastillas a lo mejor y no sé si me olvido de alguna cosa ¿sabes? pero a una guitarra que no le vas a cambiar la electrónica tampoco bueno que no la vas a cambiar si no es la adecuada si no está bien y tal si no es de calidad pues yo creo que eso va antes que las pastillas vale y ya te digo incluso el ampli primero porque si tienes un ampli de estos que suenan a radio ¿para qué vas a poner las pastillas bobinadas a mano? ¿sabes? o sea volvemos a lo que a lo que yo llamo la teoría del factor limitante la teoría del factor limitante tú puedes ponerte las mejores pastillas del mundo pero que si tú no tocas la guitarra no suena el factor limitante eres tú tú puedes tener el mejor ampli del mundo pero que la guitarra es mala o sea la guitarra no da más de sí por mucho que gastes más dinero en ampli no vas a sonar mejor porque tu factor limitante ya es otro pues así vamos y tenemos que y si tú no tienes la necesidad de cambiar de pastillas o sea si tú me estás diciendo a mí me gusta mi set yo no digo que a lo mejor no quieres probar unas pastillas bobinadas a mano lo que te van a dar es palabras de estas que un sonido más orgánico más abierto o sea al final para mí es más transparente tienen más agudos y a lo mejor eso no te gusta claro vale yo siempre pienso que los agudos siempre puedes filtrarlos nunca los puedes tener si te hacen falta pero al final es que pasa eso con el bobinado a mano lo que haces es un sonido digamos más transparente sí yo creo que amplía el rango de frecuencias sí ya no sé decirte si la dinámica porque eso está también mucho en las manos del guitarrista ¿sabes? sí evidentemente a lo mejor si tú estás intentando tocar así suavecito y te suena como muy duro pues se puede poner un Alnico 2 lo que hablábamos antes y tal pero hay muy pocos guitarristas realmente yo me he encontrado con dos casos a lo mejor en siete años de un guitarrista que me ha dicho este quiero un Alnico 2 y tal no sé qué y lo he cambiado y cuando se lo he cambiado me ha dicho así me gusta así ¿sabes? o sea que tengan esa capacidad ¿no? de apreciar esos cambios útiles ¿no? yo te pongo te pongo un caso que que es un guitarrista de jazz malagueño ¿eh? que estaba en el grupo se llama Tunic y y a este hombre tenía una una Pat Metheny me acuerdo una la guitarra y la Ivanez y le cambiamos porque le rascaban los potenciómetros y me dijo ¿qué potenciómetros le pongo? hombre pues los mejores son los CTS y los pusimos los CTS y terminamos pidiendo a Japón a Ivanez que nos mandara los originales que llevaba la guitarra porque ni de coña sonaban igual y era cambiar el potenciómetro yo las guitarras Ivanez me traen un poquito siempre al todos hablamos de la respuesta ¿no? respecto a los valores de los potenciómetros y jolín no acabo yo de a lo mejor hay alguna cosa alguna cosa extraña que hace que el tono no sea no tenga la respuesta de los CTS ¿no? porque con las AZ por ejemplo de Ivanez los CTS SSH me ha costado me ha costado poner ahí pastillas ¿sabes? sí pues ya te digo esta era una guitarra de caja que 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 tuvimos que deshacer el trabajo y volverlo a hacer porque no estaba conforme con el resultado y en teoría le habíamos puesto lo mejor que que podíamos encontrar en el mercado sí pero también la electrónica hay que adaptarla a la oreja o sea claro era su guitarra claro si la pastilla te está sonando muy aguda pues bajar el valor a lo mejor 250 que es lo estándar bueno en este caso son handbuckers y de 500 pero hay gente que cambia a 300 por ejemplo no sé si la oreja te está pidiendo otra cosa pues hay que tirar creo yo para lo que te dice tu oreja mira yo hay una cosa que antes era como algo automático que era ponemos tenemos unas pastillas que son simples y le montamos un juego que lleva una doble vale en una estrato a la fuerza le tienes que poner el pote de volumen de 500 vale pues de estos juegos que vienen totalmente desequilibrados tienes que hacer un preset cuando te vas a la pastilla de puente porque sube el volumen y o la tocas siempre en puente o no puedes combinarla sin tener que volverte loco con potenciómetros y tal si en vez de dejarle cambiarle el pote de 500 le dejas los potes de 250 conviertes la pastilla de puente en algo más comedido se integra mejor se integra mejor entonces esa cosa que hacemos nosotros como algo automático y le pongo el pote de 500 hasta que un día el cliente no me trajo el pote de 500 yo no tenía para ponerle y digo bueno cuando venga el pote de 500 da pero llévate la guitarra y el tipo dijo no lo voy a cambiar pues ya ves es que los heches SH son siempre un problema ya lo sabes tú o sea a mi me preguntan mil veces como hago la electrónica yo tengo mi esquemita pero yo siempre intento decir que te lo monte un luthier claro porque es que yo no voy a estar ahí no sé si va a resultar en tu guitarra si no va a resultar porque también muchas veces intentas mantener cosas una cosa es cambiarlo todo y entonces puede estar segundo periodo por ejemplo y van a necesitas de cuanto es el potenciamiento pues que seguro no lo sabíamos entonces estás haciendo ahí maniobras que no sabes muy bien si vas por el buen camino o mal camino al final yo prefiero que las monte un profesional y que pueda maniobrar dependiendo de lo que se encuentre y que él tenga la guitarra en la mano no yo vale oye vamos a mirar más preguntitas porque aquí la gente no deja de preguntar está bien está bien participando se ve que los tienes enganchaditos mira esta es una pregunta una pregunta interesante aunque que el amigo Jaume Bosca que ya preguntó antes dijo mi hermano tiene un sudor cosida tanto a las cuerdas como los herrajes ¿cómo afecta la oxidación a las pastillas? ¿hay algún remedio para quitar el óxido de las mismas sin peligro de dañarlas? a ver estamos hablando de las por ejemplo del óxido de las single coils ¿no? sí del óxido seguramente en piezas polares a ver yo eso lo sabes tú mejor que yo porque yo no reparo esas cosas ¿vale? yo vendo las pastillas nuevecitas y con mucho rebobino y tal evidentemente por ejemplo si me vienen unas pastillas para rebobinar hace poco rebobiné una del 78 no perdón al final no la rebobiné la arreglé bueno pero otras que ahora no me vienen a la mente vienen con los imanes bastante oxidados por arriba yo nunca los toco yo tampoco eso lo dejo en mano de otros si quieren hacerlo pero es que yo no los toco a ver sí pero es que no sé habrá productos ¿no? que se pueden que si lo quieres quitar pues podrás hacerle un poquito de limpieza pero yo no suelo tocarlos lo único que me importa es cómo está el imán bajo del hilo ¿vale? entonces si tiene un corto o sea el problema de la oxidación las manos con sudadas y todo eso es que puede oxidar los imanes que la oxidación se transmita dentro de la pastilla y entonces ya tiene corrosión la bobina tiene corrosión la suele generar un corto que hace contacto el imán con las primeras capas del bobinado con el imán que eso no tiene solución más que cortar y hablando de esto o sea yo lo que sí que hago sí o sí en este tipo de pastillas y se lo aviso a mis clientes porque a veces no digo siempre pero a veces hay clientes que quieren que esa pastilla que es del 60 y lo que sea o del 50 y lo que sea quieren mantener la creencia de que es original sí yo les digo siempre yo voy a poner cinta de papel entre cinta de carrocero no de pintor esta de blanquita es la que suelo poner entre el imán y la bobina o sea porque me ha pasado varias veces que la he rebobinado tres veces y aunque el hilo es el suyo aunque el hilo es nuevo el hilo es nuevo tío que hace ahí contacto lo que sea y deriva y empieza a dar lecturas que ven y bajan ¿sabes? cuando se ha acabado es que me ha pasado por la propia rugosidad del óxido es que ahí hay yo que sé no sé indudancias paralelas yo que sé no tengo ni puñetera idea ¿vale? lo que te digo es lo que me ha pasado el problema no es que las puntitas de los polos estén oxidadas eso importa bastante poco eso tiene poca influencia en el sonido eso no está en contacto con el el problema es que ese óxido se transmita al propio bobinao y se cargue lo que es el aislamiento del hilo está deteriorado y ya no puedes bobinar sobre él correctamente seguramente a lo mejor microscópicamente pues tiene tiene pues daña el esmalte ¿no? y cuando tú ten en cuenta que la carga que se genera en las primeras vueltas de bobinado o sea toda la tensión de 8000 vueltas pongamos o sea es mucha a mí me ha llegado a partir un imán al principio cuando empezaba a bobinar yo he partido un imán del nico que seguramente tendría alguna fisura o algo pero de sumar vuelta y vuelta y tensión porque al principio yo también pues vas probando con la tensión adecuada para hacer el bobinado lo que se llama aprender a hacer estas cosas yo recuerdo haber roto en dos casos el imán ya te digo seguramente un imán que tendría algún poro o alguna cosa defectuosa pero es que se genera mucha presión ¿sabes? y entonces seguramente por eso enseguida pues entra en contacto el cobre con el óxido y genera esa esa transmisión mira dice aquí Daxi dice un truco para espintar con laca de uña transparente los polos mano de salto vale pues te vuelvo a decir yo todas las todos los imanes los meto en laca todos o sea yo cuando acabo esta bobina la meto en laca sí vale pero eso no es suficiente en una pastilla o en un imán oxidado vale porque se sigue generando yo pongo papel vale perfecto porque entonces a lo mejor tendría que poner tres capas y esperarme a lo mejor dos días a que se seque cada una también es verdad o sea a lo mejor si metes tres capas pues no te digo yo que pero con lo tradicional que es sumergirla dejarla que se seque 24 horas y tal no no es suficiente y además otra cosa esas pastillas si tienen si tienen si han estado sumergidas en cera mételo en laca encima del imán la tienes que limpiar de una manera exquisita para que exquisita claro vale mira pues ya drag si dice lo de potear la pastilla de doble bobinado es un mito o es conveniente las handbuckers si las las handbuckers tradicionalmente no se poteaban vale yo he hecho varias cosas a lo largo de mi carrera ha habido épocas que no 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 sumergía las 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 estándares el bobinado estándar y sumergía las las hot pero creo que lo mejor siempre es por defecto potearlas yo siempre hago un baño de cera yo siempre hago un baño de cera de segundos o sea al final es que entre más que nada porque eso ya evita que las resonancias entre cubierta y tal se generen la copesta no yo no ni en las dobles ni en las ingles meto 12 minutos ahí la hasta que acaban las burbujas cosas que se dicen yo no lo hago así pero y dejo la opción de sin potear para que me lo diga el cliente porque hay muchos clientes que lo tienen claro ¿vale? y si me piden opinión yo doy mi opinión mi opinión es que el sonido de una humbucker sin potear tiene unos armónicos que son muy chulos o sea ¿por qué? porque tiene como una cierta campana ahí de acople pero claro es que es que eso es si tú tienes que saber gestionarlo claro si no sabes gestionarlo la cosa eso lo puedo hacer yo que toco con con mi con mi Fender clon del tweet deluxe que toco suavito y que no pongo distorsiones extremas ni grandes ganancias y tal pero y gente que controla bien eso sabes que que lo conocen y por ejemplo Tony Waka le he escuchado decir pues eso que pastillas sin sin potear así es como le gusta este tío toca en directo yo siempre si es un tío que toca en directo pues lo recomiendo poteado pues mejor yo que sé sabes tampoco yo soy muy experto en la tesitura de estar ahí con los vatios de un directo pero hay gente y seguramente a lo mejor él sí que tiene poteadas las que tocan en directo y a lo mejor las quiere las otras porque cuando está grabando te digo una cosa te digo una cosa ten en cuenta que ahora ya los monitores van dentro de las orejas puedes controlar los acoples salvo que vayas a salas muy raras tú puedes hacer lo que te dé la gana por el escenario y si los sonidistas son buenos y el equipo que lleva es bueno y en una banda de nivel la guitarra ya puede ser de caja que no se acopla vale pero también está está claro que si tú puedes tocar en directo en limpio y cosas así tranquilitas o tienes que estar ahí metiendo una caña que evidentemente a lo mejor se van a empezar a cobrar pero es verdad que no se fabricaban no se fabricaban se fabricaban sin poteado igual que las P90 que las P90 las meto en cera todas sí porque ¿por qué pasa? porque una pastilla digamos sin cera es que tú haces así y hablas y estás y es un micro es un micrófono claro tiene una microfonía y acopla porque vibra la bobina y hay gente que me ha dicho es que estoy jugando con la banda y estás hablando por mi aplicador pues las metemos en cera y eso se disminuye al final es un micrófono también claro bueno es un micrófono que no funciona como un micrófono pero pero es un micrófono genera un voltaje cuando cuando claro yo es que tampoco soy muy experto en mirar en por qué hablando pues se puede colar pero bueno pues bueno pasamos de tema y salva muñones nos dice dice para cuando una pastilla para acústica o española que no suene en la piezo eléctrico pues habría que inventarlo ¿no? a ver para española con lo que es una pastilla pasiva de las que hago yo imposible porque el funcionamiento es la pastilla la oscilación de las cuerdas metálicas modifica el campo magnético de la pastilla y eso crea un voltaje que va al amplificador ¿vale? si las cuerdas no son metálicas lo siento pero yo hay mucha gente me dice ¿por qué no haces pastillas? yo no sé hacer piezo eléctricos y hay mucha gente hay en la Lucía hay un señor que no me acuerdo el nombre que se ve que es un crack y yo alguna vez he tenido la tentación de probar en alguna mandolina tengo mi acústica también hacer una prueba tipo la Seymour pero tampoco creo que son las pastillas de más calidad para una acústica claro la cuestión es que tendríamos que buscar pues algo que captara la vibración del aire igual que un micro y que terminara por no acoplarse para hacer que porque yo siempre digo hay pastillas que tienen un micro directamente sí pero no se puede usar no yo Efraín creo que me habló de los unos SOEPS o de las pastillas SOEPS que van los SOEPS son unos micros de estos carísimos no me hagas mucho caso pero a lo mejor me estoy confundiendo de todas las cosas que mira ahora mismo que yo conozca así dentro de dentro de mi ámbito que yo no sé qué es lo que hay en el mundo pero de lo que yo conozco lo la mejor amplificación para guitarras acústicas la está haciendo un alemán que se llama Carlos Amplificación ese es el que está en Andalucía ¿no? este venía a Málaga pero no vive no vive aquí este vive en Alemania ese es el que decía yo antes el Carlos ah vale pues bueno pues Carlos este es el que le hace el sistema de amplificación a Vicente Amigo y tal ese es un crack ese es un crack pero en sus vídeos de demo fíjate que están grabados al aire no he visto ninguno pues no hay ninguno grabado de lo que sale del cable ya vale vale pues eso no es un de demo entonces sí es cierto pero todo el mundo habla súper bien de ese señor sí 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 si suenan es lo mejor que hay sí 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 por ahora es lo mejor que hay por ahora pero sigues en el rapizo eléctrico sí te digo tú pones un micrófono y se acopla entonces la opción del micrófono agarrado se acopla en directo quieres decir en una te digo el micro que trae Fishman en el previo es en cuanto le das volumen pero pero vuelvo a decir yo que se acopla por Efraín ¿no? por Efraín ¿cómo hace Efraín un directo? que todo es acústico se pondrán se pondrán micros delante él está con el micro se lo pone pero es un micrófono delante sí sí es un micrófono delante no es una pastilla ni es un ni es un sistema de amplificación sí sí on board ¿no? pero no se acoplan son micros de condensador y no se acoplan sí sí pero igual que no se me está acoplando este igual que no se ha acoplado un tipo que canta bueno y también el entorno de un concierto de ese estilo es más tranquilo lo que es estar en una banda con una acústica ahí tocando claro el problema es que tú tiendes a agarrar el micro es como si tú quisieras ponerle un micro a un altavoz sujetado en el propio altavoz ya 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 que están enfrentados ahí claro entonces tienen ese hándica y te digo si se hubiera inventado nadie usaría un piezo eléctrico ya entonces la única opción que tenemos por ahora es el micro delante poner un micro delante ¿vale? y como mucho hay unos micritos que se agarran en el aro y son unas casulitas así el estrés pequeñitas y tal yo creo que ese es el que te hablaba de los OEPS estos que me contaba pues ese me parece que son AKG o X no me acuerdo ahora todas las marcas tendrán de todo en fin bueno vamos a ver más preguntitas que hay por aquí y vamos a por favor se cierra ya el tema del comando preguntas ya no vamos a admitir más preguntas porque es que si no no terminamos y este señor pues tiene la fea costumbre de dormir a diario mañana hay que trabajar dice la pregunta lo dice el EFE dice la pregunta del millón al menos para mí enviar a Canarias Frasco habla también de tus pastillas que estoy por comprar una guitarra solo para ponerle una albeambe supongo que el EFE es canario y si envías a Canarias si envío Canarias siempre hablo de lo mismo yo controlo hasta lo que es el envío y tal luego hasta el tema hay gente que me ha pedido a lo mejor no facturar o alguna cosa así o facturar menos y cosas así yo facturo porque yo todo me entra por el banco y yo todo lo que es entonces el cargo que haya una vez y he tenido algún problema con con Canarias sobre todo con rebobinados ¿por qué? porque me han enviado pastillas que que claro eso no es una compra y claro yo cuando estoy gestionando con la aduana estuve un mes presentando papeles para que al final entendieran que yo me dedicaba a reparar esas cosas y que no había hecho una compra ¿sabes? o sea había un modelo que era el tema de enviarme para yo arreglar y devolver eso pasó sinceramente pero bueno yo vender un set el problema es que intento dar también una garantía un servicio es que si luego si hay algún problema pues claro y eso no lo puedo hacer en Canarias por lo que te estoy comentando por el tema de la de que cuando a lo mejor imagínate que yo te digo pues a lo mejor si modificamos esto pues te va mejor cuando me lo envías yo no te lo estoy comprando claro ese es el problema que tengo con Canarias mira yo siempre digo yo si admitiera que la gente me enviase la guitarra yo ganaría el doble tendría el doble de trabajo a diario rechazo trabajos que vienen de otras provincias ¿por qué? hostia porque el ajuste es personal intransferible y un ajuste cuando me dejan la guitarra en mi casa yo tengo que proponerle al tío cuál es el ajuste que le voy a hacer entonces mi ajuste es una propuesta si no te gusta ¿qué pasa? vienes de Burgo me la devuelve otra vez y te la vuelvo a mandar para que tú la pruebes y tal yo comprendo que tú que tú que trabajas y que le das importancia a la garantía sea complicado yo le doy importancia a la atención al cliente ¿sabes? pero es el mismo problema que podría tener fuera o sea vendiendo también he vendido pues a México o a Brasil o a algunas cosas ya me gustaría vender en el extranjero pero la verdad es que me cuesta o las islas no sé qué envío un set no sé qué la isla pues no no sé unas islas desconocidas y tal pues es lo mismo esa garantía digamos o ese servicio evidentemente cuando me estás haciendo el pedido pues intento ponerme en tesitura normalmente el 90% de los casos o lo acierto la primera o el cliente queda contento ¿sabes? sí pero claro siempre hay el riesgo de que a lo mejor pues no no haya fabricado el set no correctamente sino pues que por exigencias de tu oído o de tu instrumento pues hay alguna modificación que pudiera ser posible y con unidades pues ese servicio me cuesta me cuesta bastante hacerlo en Canarias tengo buena relación con dos luthiers por ejemplo y son muy buenos luthiers también pero también trabajo poco por lo mismo los chicos pues cuando pueden contar conmigo cuentan pero yo entiendo la dificultad a veces claro claro es complicado es complicado oye una pregunta que a ver si soy yo capaz de leerla porque está redactada un poco rara no hay una jodida coma en esto y como es muy larga y no da tiempo a leerla porque se pierde cuando le hago clic voy a leer primero y luego la lanzo es de Tato León 80 dice buenas noches tengo una guitarra extra cortocaster con una Dimarcio Tone Zone DP 189 en puente para él te explica que es una mini handbucker con imán cerámico y las otras dos pastillas son genéricas chinas cerámicas si quiere actualizar estas pastillas genéricas me recomienda pastillas single coil cerámica o unas alnico 5 yo cerámicas no hago no te puedo recomendar unas singles cerámicas porque no hago porque no tendría que ver la Tone Zone exactamente qué especificaciones tiene si es muy hot pues suelo poner es de estas de 10k yo te digo yo la tenía en formato simple y yo la tenía la Tone Zone ET en una telecaster y cuando me mudé de casa la dejé en la otra la guitarra porque no me gustaba nada son agresiva y es difícil porque nunca sabes muy bien cómo van a combinar no solo porque suene mal o bien las mías y esa pastilla es solo porque a veces el carácter es tan diferente que es difícil cambiando cuando estás cambiando para ese tipo de pastillas normalmente son las Rv las que recomiendo porque son unas singles un poco sobrevinadas que le van bien a ese tipo de dobles con la doble potentillas porque las cerámicas de 10k así por ahí con la altura bajando y tal se pueden equilibrar bastante bien muy bien oye pues seguimos vamos rapidito que quedan aquí cuatro preguntitas todavía y vamos ahí cerrando el chiringuito de las preguntas y ahora porque te digo una cosa yo tengo aquí yo tengo aquí dos páginas de preguntas que no he empezado estoy pensando mañana me llamará ese mismo cliente bueno mañana o la semana que viene y me dirá lo mismo y a lo mejor le estoy recomendando otras otras distintas por favor si alguien me contacta que recuerde lo que hablamos aquí porque ya está me vende el sueño oye por triangle guitar dice las P90 triangle guitar me suena si que opinión merece este tipo de pastillas pues me encantan o sea yo de hecho no las hacía tienen el problema de la microfonía que si ya te digo al final hay que potearlas o sea aunque originalmente no se hagan así pero es una pastilla redonda macho con cuerpo tiene un ataque suave también es así si bueno pero que es muy chulo hombre para jazz por ejemplo está muy bueno para todo porque la P90 se ha utilizado para punk para 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 el indie yo las hago al final no las hacía también por exigencias de clientes empecé a hacer las dogear después perdón softbar después dogear y ahora formato handbuckers también porque la gente yo yo lo único a mí me gusta el sonido de la P90 yo la veo un poquito ruidosa eso dicen yo las mías no he tenido lo sé sabes sé que a ver es microfónica y si no está poteada es ruidosa también es ruidosita yo creo que poteándola bien y eso y compactando aquello un poco un poco bien si yo yo es que explico yo explico las pastillas las explico con mis manos siempre así y porque es que esta pregunta es para qué opinamos y yo siempre digo mira una single coil es así una strato o sea una una handbucker es así después cuando nosotros cambiamos de pastilla nos movemos en un sentido o en otro pero si nos vamos a una botica o custom hechas a mano ampliamos un poquito y ensanchamos la pastilla y tal y cuando llega a poner porque he conseguido hacerlo que es una guitarra con la misma guitarra pero modelo con handbucker y modelo P90 y que suene una suena a otra suena una suena a otra y me la ha puesto así porque no hay forma de compararla como no sea inmediato y entonces he hecho el montaje del audio una detrás de otra que vaya cambiando y entonces he visto que que hace así si está en la handbucker eso es como intermedia que les decía entre yo hablo amplitud de frecuencias que que me da y entonces yo siempre digo que hace así que no hace esto en los cambios de pastillas yo digo me muevo de rango lo que pierdo por un lado lo gano por otro y tal y entonces si me muevo 10 centímetros a la derecha este se mueve 10 centímetros a la derecha también y perdemos lo que queda afuera entonces a mí con la con la P90 como que el sonido se me estrecha y a la hora de elegir entre una P90 y una handbucker siempre voy a ir por la handbucker pero ya te digo esto es una cuestión personal de puro gusto y puro subjetividad y demás yo a ver una P90 es una pastilla simple eso mucha gente no se piensa que es una handbucker por lo ancho que es o lo que sea es una pastilla simple entonces que pasa que que cambia bueno cambia muchas cosas respecto a las singles defender tiene piezas de acero o sea el imán no está directo y aparte el formato es más baja más ancha eso le da grosor al sonido entonces que pasa pues que una handbucker siempre va a cancelar siempre va a ser una pastilla que va a tender a ser un poquito una sal y tal esto no esto es una singer entonces si que es verdad que tiene un sonido para mí por lo menos tiene un sonido claro claro pero grueso pero tirando a grueso es una pastilla por lo menos en set que es difícil de equilibrar vale es difícil de equilibrar porque porque varía mucho del puente al mástil no tú puedes hacer una pastilla de mástil digamos estándar y si haces una pastilla de puente un poco sobrebobinada te va a costar que el volumen llegue vale entonces yo las hago muy si una estándar de P90 es de 8K omnius digamos yo las hago la de mástil sub infrabobinada y la de puente y eso lo he ido ha sido un proceso también que intervino un par de luthiers que cuando hice los primeros sets es que me cuesta tal y fui bobinando la de puente hasta que pues así desde entonces lo hago así o sea la de mástil la hago en 7.20 o 7.10 y la de puente en 9.20 que es una diferencia o sea cuando tú estás compensando handbackers la diferencia normalmente está en 0.7K y cosas así pero en la P90 estoy haciéndolo así y desde que no he tenido digamos quejas a mí claro eso también va muy bien porque al infrabobinar la de mástil le quita un poco de ese grosor y le da agudo y presencia y a la de puente le va bien porque las P90 mucha gente las quiere guerreras también y además tiene más cuerpos y está más bobinada ahí está el handicap de que el ampli no te rompa porque también si bobinas mucho una pastilla a lo mejor te puede romper el sonido y no puede todo en líquido ahí está el tema de si es un ampli y tienes un Dune Rever yo tengo ahí uno y ahí no rompe vale oye mira aquí Shao Vigo que es seguidor casi desde el principio del canal dice no es una pregunta es solo dar a Pascual la enhorabuena por su trabajo y las gracias a Frasco que por su culpa tengo las SRV en mi Fender y es la mejor inversión que he hecho en mi guitarra o sea es cliente tuyo y seguidor mío pues tío muchísimas gracias yo yo es que es que tener un mira cuando empecé me parecía imposible o sea que alguien me comprara pastillas y aún tengo esa sensación de joder como es posible que la gente me compre pastillas no sé desde el primer mes vendí vendí pastillas sabes o sea la gente es súper agradecida y confían en mí yo no sé muy bien yo intento darles eso te lo comentaba ayer para mí lo primero no es ni el sonido ni tal para mí es atenderlos atender a la gente bien no sé que por mi parte darles el mejor servicio que puedo sabes si después las pastillas las hago lo mejor que sé sabes lo mejor que sé si no lo hago mejor es porque no sé seguramente y seguro hay muchas cosas que no sé sabes pero este tipo de halagos me bueno pues cuando cuando vienen y y se aubigo no no es postureo no es sino que de verdad el tipo está contento con las pastillas y tómatelo tómatelo así cuando yo siempre digo yo cuando recomiendo a un cliente que es mío que no es tuyo yo a un cliente que es mío que yo soy el responsable de tratarlo bien y yo soy el que lo pierdo si me equivoco le recomiendo tus pastillas lo hago porque es que también no es una responsabilidad o sea me llama gente yo sé que viene de parte de vuestra también y yo no puedo mandar a la porra no no pero que te digo que si yo recomiendo tus pastillas es porque estoy convencido de que lo que le vas a ofrecer va a estar a la altura de las necesidades de ese cliente si no no te recomendaría vale eso yo eso porque sin vosotros yo no vendería porque te lo digo te lo digo porque pues mira una de las de las 18 preguntas que se han quedado en el tintero porque esto tenemos nosotros que repetirlo pero cerramos el chat y lo hablamos tú y yo porque se me han quedado todas las preguntas aquí no he hecho ninguna y yo tengo todavía muchas cosas que preguntarte entonces que eso yo tío yo una de las preguntas que tenía para hacerte era si preferías trabajar con el luthier o si preferías trabajar con el músico y tal tío cuando la gente valora lo que hace es porque lo que hace es bueno de vez en cuando para mí para mí lo primero lo primero es tratar bien a la gente darles o intentar darles lo que quieren y si no lo consigo por mi parte no tiene ningún problema en contactar y decir mira Pascual pasa esto pasa aquello y de hecho y también en mis en mis en mis en mis ventas digamos a los partidos o a los particulares pues yo sé muchas veces que llega llega una pastilla rota y de un de un fabricante americano pues muy decir yo intento darles el servicio de oye que ha pasado lo que sea envíenmela lo arreglamos y va otra vez para allá yo he cambiado pastillas de repente después de un año que me ha contactado el luthier y el cliente aquella SRV que poníamos en pusimos en mástil ahora está pensando si se pone una 68 o tal yo digo si me la envías yo te la cambio o sea y ha pasado un año ¿sabes? o sea no estoy si no le gusta si quiere cambiar la pastilla y lo tiene claro si tú me la envías y no ha habido ningún problema ni nada no sé yo intento que dejar para mí yo quiero dejar la gente contenta y si no están contenta es el primer problema que me voy a crear si hablan mal de mí te digo te digo en internet la gente tiende a ensalzarte muy rápido te lo digo porque a mí me ha pasado yo siempre digo que internet encumbra unos egos que la realidad no es capaz de mantener porque a mí me ha pasado yo desde el tercer post que puse en un en un foro ya había gente que me llamaba maestro y me quedaba grande por todos lados y me sigue quedando grande por todos lados o lo que comentábamos ayer que hay gente que dice que trabajo muy bien y sin embargo no ha probado en la vida una guitarra que yo haya ajustado no puede saber si soy bueno o si malo pero también te lo decía yo ayer y ya sabes que también te lo dije que yo te seguía cuando hacía mis primeras guitarras en 2013 por ahí en guitarristas.info siempre he visto que es muy generoso dar ese conocimiento a los demás para que los demás no sé sepamos muchas cosas de la utilidad y eso sí que lo has hecho ahí en las redes mucho tiempo sí es cierto que de vez en cuando y mis problemas he tenido con alguno de la profesión y de hecho en alguna asociación soy persona non grata simplemente porque soy divulgador y yo entonces yo asociaciones que son gremiales como en el medievo prefiero no pertenecer aunque en su nombre ponga moderno contemporáneo no, si es que divulgar a ver hay gente que si alguien quiere aprender sabes va a intentar aprenderlo por donde sea y lo va a aprender de tal forma y será un profesional no por lo que tú puedes decir sino porque porque el tío se le ha currado pone su empeño en eso y es que las personas somos así somos imparables cuando algo se te mete en la cabeza pero es verdad que hay muchos somos muchos yo en el tema de fabricación de guitarras somos muchos de estos de los americanos no ponen D, I, Y que es hazte lo tú mismo o algo así exacto que no vamos a hacer competencia sino que simplemente pues tenemos esa ansia de decir este es nuestro instrumento y ya está y ahí nos vamos a quedar que no es un tema el que va a querer ser un profesional va a ser lo igual y mira lo bueno que tiene es que también pese a lo mejor las actitudes estas que tú comentas que yo sé que puede ser un poco cerrado pero hoy en día yo por lo menos me he encontrado siempre arropado muchísimo en mi trabajo por los luthiers una comunidad súper acogedora me siento partícipe de esa comunidad que no lo soy yo no soy un luthier y me he encontrado también pues que que también hay muchos sitios donde aprender muchos luthiers que ponen su taller al servicio de personas que quieren aprender y eso me parece chulísimo ojalá macho yo hubiera yo hubiera podido aprender y es verdad que alguien me lo echará en cara ah pues haz tú de enseñante de momento ya lo hemos hablado no puedo porque porque las circunstancias no lo permiten pero si algún día puede ser por supuesto que sí muy bien pues quedan dos preguntitas porque se ha colado una más de la cuenta pero la vamos a admitir dice Daxi Daxi Cominion te merece el diseño de las Lay Sensor porque no han triunfado yo tengo un set gold del 95 suena muy bien nadie habla de estas pastillas solo para remarcar que son ochenteras y tal al margen de que a lo mejor no porque tú no conoces todas las pastillas del mundo no pero bueno las Lay Sensor se el rollo y tal a ver yo no son unas pastillas primero que yo que nadie que nos dedicamos a esto podemos fabricar porque ahí hay unas piezas muy concretas que solo puede este hombre lo fabricará y y ya está yo creo que hay mucha gente que le gustan las Lay Sensor las llevaba joder que no me sale el nombre me cago en la mar Eric Clapton menos mal es que hasta se me enganchan esos nombres ¿sabes? sí y y muchos amantes digamos de su sonido las las tienen como como grandes pastillas de referencia no tengo experiencia con ellas yo es que soy más de lo tradicional y y de las singles pues está Imanes y Bobinao y ya está pero yo no no sé no no tengo entendido que sean pastillas de las que nadie hablan y sí que es verdad que tal vez se siguen fabricando a lo mejor se siguen fabricando es que no lo sé si se siguen fabricando si no se siguen fabricando a lo mejor es por eso porque a lo mejor tuvo una época creo que sí que se siguen fabricando sí pues pues están los están modelos el Gold el Red el Blue creo sí y no no tengo ninguna experiencia con ellas es cierto que tú sabes que aquí en este negocio nos movemos muchas veces por el novismo y entre guitarristas más todavía mitificamos desmitificamos engrandecemos tiramos por tierra y tal y hubo una moda que este astrato no suena al astrato ya porque lleva ley sensor ya entonces eh doctores tienen la iglesia para determinar cuál es el sonido puro de estrato ¿no? es que ¿sabes qué pasa también? que parece que por ejemplo las leyes sensor a lo mejor la única referencia o por lo menos que yo conozca que tampoco soy un experto es este el Eric Clapton por ejemplo si las Trisonics no las hubiera llevado Brian May estoy seguro que esas pastillas hubieran desaparecido ¿sabes? o sea es que hay cosas que no es que sean ni buenas ni malas simplemente que 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 ha permanecido las guitarras Fender las guitarras Gibson ¿sabes? eso es el entonces que pastillas se fabrican pues esas y y por ejemplo pues ahora estoy en el rollo también Mark Hoffler que lleva unas Schecter que llevaban que llevaban unas pastillas que fabricaba la marca sí muy parecidas a las bueno muy parecidas pero bastante diferentes también a las Singles de Stratio de Telecaster pues es que eso solo lo buscan los forofos de Mark Hoffler ¿sabes? pues ahí estamos que quieren tener su DMK no sé qué oye hablando de las pastillas Balm de eso es que antes aquí en un directo aquí hemos abierto un bajo que era del bajo de Marta Grimaldi que era un bajo Balm de la época que le habían dicho que no tenía arreglo y tal porque tenía el selector de seis posiciones este y las pastillas Balm que traía tenían un bobinado tan pequeño que necesitaba dos transformadores ajenos a la pastilla para sonar tú ponías la pastilla directamente al ampli y sonaba cero si no la pasaba por esos transformadores es que Balm se ha hecho cosas muy raras yo creo que era que era un tema de abaratar pues metemos menos hilo para meter unos transformadores y compramos los transformadores ya he hecho no lo sé algo así pero Bars el que hace el que se hizo famoso haciendo las las trisones es Adeson en Inglaterra y ahí en su catálogo es que las trisones mismos se fabricaban de varias maneras diferentes algunas llevaban piezas polares no sé si de al Nico otras llevaban las barras cerámicas como las de Brian May o sea por dentro pueden llevar lo que tú quieras lo que sea oye pues nos queda una última pregunta que dice que de Jaume Bosca y con esta vamos a terminar ya las preguntas del público que dice ¿qué fabricante de autor de autor es tu favorito tanto a nivel nacional como a nivel mundial? ¿qué fabricante de pastillas quieres decir? sí ¿qué fabricante de pastillas es no tu ídolo pero sí que considere que sea alguien que está acertando a ver yo tengo mucho respeto por todos ¿vale? o sea yo me he fijado mucho en Lindy Franklin ¿vale? ¿sí? ¿vale? porque bueno pues por lo que sea porque es un referente ¿no? en Lawyer a lo mejor un poco menos ¿vale? pero Franklin pues al principio pues me fijé bastante en sus modelos y tal es un tío que tampoco ha tenido complejos de utilizar y los que no son tradicionales por ejemplo ¿sabes? yo estoy más centrado en los tradicionales pero tampoco le quito mérito a eso ¿no? que con sus plus special y tal ahora hay un tío que lo tengo ahí un poco en la mira que es Ronelis ¿sabes? que es el que es un tío que se está cotizando muchísimo más que cualquiera de estos porque Lawyer y Franklin al final son digamos bobinadores de gran cantidad ¿no? de gran cantidad sí, sí o sea al final es una empresa pues como la custom shop a lo mejor de Seymour Duncan y cosas así ¿vale? pero el Ronelis es que este tío estaba en su garaje haciendo pastillas y el otro día es que vi una entrevista de él y me hizo gracia porque se estaban vendiendo las pastillas en Rever las de segunda mano las usadas más caras que como las vendía él ¿sabes? sí y el tío al final claro porque es que él no daba abasto y le encargaban un set y tardaba un año o medio año en hacérselas ¿no? y claro entonces alguien en Rever decía pues mira si quieres las T52 que a lo mejor valen 400 o 500 euros pues en Rever te las venden por un poquito más este es canadiense el tío este es Ronelis este es americano este es americano vale en Canadá también hay uno no sé su nombre pero sé que tiene una web que es Pickup With Up que ese es un tío también bastante que me he fijado bastante en él pues este tío a ese tío le compré yo una vez ¿a Pickup With Up? sí si no si no fueron como 14 emails para ponernos de acuerdo no fueron ninguno porque preguntaba era como el chiste aquel de ayer te sentí el culo esta es mi taza del váter me das ya mi rollo de papel higiénico pues algo así el tío preguntaba y repreguntaba y repreguntaba y repreguntaba y era para un cliente o sea yo estaba haciendo de intermediario y entre las traducciones eso cuesta cuesta cuando estás ahí gestionando cosas con el extranjero las traducciones y tal bueno pues nada el Pickup With Up tiene muy buena reputación también y me gusta su web porque es muy clara y a veces dudo que ahí lo lleva y él y él lo cuenta sí lo tiene ahí bastante claro y me gusta y Ron Ellis es eso ahora sí que tiene su web y estaba mirando las pastillas de Telecaster creo que el set está rondando los 700 y pico euros ¿sabes? un set de Telecaster o sea que el tío está o sea que hay gente también este que hacía Handbackers que tenía la máquina de Gibson que no me sale el nombre que es muy conocido bueno hay mucha gente yo me fijo en todos pero a ver yo hago lo que hago porque no puedo ser igual que ellos no tengo las mismas máquinas las mismas manos ya te digo yo tengo mi manera de webinar me funciona y no voy a no puedo cambiar es que soy como soy lo que fabrico si hubiera ido mal pues lo hubiera dejado y ya está pero si hay bien la gente les gusta y tal pues sigo mi camino claro mira aquí te hacen te hacen una pregunta ya este ya no está en el comando pregunta pero es que nos hace dos preguntas parecidas que es ¿cuál sería la característica diferencial de las pastillas de Pascual Brisa? te pregunta eso y después te vuelve a preguntar ¿cómo definirías el sonido de tus pastillas o al menos el sonido que pastillas déjame que le conteste yo vale pues mejor vale porque es que eso no tiene una respuesta fácil supongo que para ti y demás pero yo soy consumidor de pastillas de Pascual Pascual tiene un catálogo brutal un catálogo brutal que para ser un tío solo que bobina una a una las pastillas que le pides es un esfuerzo sobrehumano por tu parte Pascual ayer hablábamos y y me decías que tú querías huir de lo boutique del producto boutique sin embargo hoy dando una vuelta por tu nueva web que la estamos estrenando que te ha quedado cojonuda esta semana la estamos estrenando que lo sepáis que la web de Pascual Brisa B-A-N-D B-A-N-B pero con A-N-D pick-ups tiene un catálogo brutal pero además de tener para escoger el manso después el tipo le pone una opción como características adicionales y tú dices mira yo quiero esta pastilla pero dale tres vueltas más y el tío va y le da tres vueltas más tío si eso no es producto boutique que coño es tío si eso no fuera boutique que coño es si tú me estás dejando no quiero esta pastilla pero le cambias el imán no la quiero con la creo con este yo no si que es verdad que la palabra boutique no me gusta pero si que es verdad que tampoco que entiendo que yo si que hago un producto boutique no voy a huir de ese término sabes que el tema es el tema del precio si yo joder intento que el precio sea razonable no voy a decir barato pero intento que sea razonable y no sé si lo podré mantener y te lo comentaba ayer y no quiero entrar en ese tema que me deprime pero pero intento que sea razonable no sé cuánto tiempo lo podré mantener razonable también lo digo tal vez me tenga que subir al rollo boutique vale si pero tú entonces el boutique el boutique porque lo paga porque si entiendo hay cosas boutique más o menos razonables hay cosas boutique macho que es que son yo no lo encuentro el razonamiento entonces tú ayer cuando me decías yo no quiero dedicarme a los boutiques yo no quiero hacer unas pastillas para la élite en ese sentido tú me comentabas lo que la gente pide eso dos o tres vueltas más o tal resistencia o tal tío eso no es un ser normal yo es que joder de momento voy a intentar seguir así estoy perdiendo el enfoque no sé por qué pero bueno voy a intentar seguir así porque yo fabrico de cero o sea que quiero decir que pese a que es difícil a lo mejor cuadrar una especificación que te están pidiendo también en mis productos hay ciertas tolerancias no cuadro las resistencias es una orientación pero si un tío me está pidiendo una cosa específica por ejemplo te comentaba esta semana he tenido un tío que me entró que sabía mogollón muchísimo más que yo y el tío necesito una pastilla de Stratocaster de mástil pero que suene a la pastilla de mástil de Brian May y he estado haciendo medidas y tal y con diámetro 44 con resistencia 7 con 10 saldrá una inductancia de 1 con 6 1 con 7 que es lo que quiero yo flipado y como no me he dicho el número de vueltas que ahí ha estado un poco mi trabajo y me ha costado también un poquito llegar ahí porque la primera no acerté la segunda se me quedó un poquito baja la quiso 0,15 más y tú que recortar y volver a abominar o sea que bueno fue la tercera pero quiero decir eso evidentemente tiene un precio yo no suelo cobrar esas cosas como que es lo que a lo mejor podríamos entender si tú quieres algo útil quiere decir que tú me estás pidiendo unas especificaciones y tal y no quieres un semio podríamos ir a otro rango de precios de momento intento que no porque ya te digo como voy uno de cero pues yo me pongo en esos parámetros e intento sacarlo a la primera y si no pues a la segunda ¿vale? pero evidentemente si yo lo que sí que pasaría es que si algún día decido que mi search fabricar fabricar así bueno voy haciendo voy haciendo voy apilando quieres unas 2068 para allá quieres una hasta ¿no? y tengo ahí pues no fabrico de cero digamos pues evidentemente sentarme a hacer un set de custom pues no podrá valer lo mismo pero de momento como mis pedidos un poco llegan a lo que necesito al mes ¿sabes? o sea aún tengo margen de hacer más sets al mes pues tengo que seguir en mi línea no puedo no soy ronelis no puedo cobrar por un set de telecaster de 800 pagos casi ojalá ojalá tampoco también me parece un poco excesivo sinceramente eso pero bueno el tío tiene una ya no tiene su garaje tiene 5 personas trabajando para él y si y yo también entiendo que si mis precios el sueldo de una persona cuesta pues hombre si tienes que sacar el de 5 personas más un alquiler que yo trabajo en el sótano de mi casa ¿sabes? o sea muchas veces lo tengo hostia que también entiendo esos precios o sea no estoy diciéndola pero también entiendo que la gente terrenal como yo yo no yo nunca he podido comprarme un set por esos precios ¿vale? por 400 euros yo tengo precios entre 200 250 pues bueno pues es lo que puedo ofrecer menos empecé vendiéndolos mucho más baratos ¿eh? sí pero también a ver fue un tema de que la cosa fuera adelante no podía ser siempre así ¿vale? muy bien oye Pascual pues para terminar si tú quieres por supuesto porque yo tengo para estar aquí contigo todo el rato lo que quieras algo que no hayas dicho y que te gustaría decir vale sí sí qué bien me gusta que me hagas esa pregunta eso sí que me gusta porque hay una cosa que quiero decir y que no y que no la gente no le da ninguna puñetera de emburdancia espérate espérate porque yo tenía por ahí preguntas de esas coño se me ha quedado este paquete aquí vale B&B pickups sí B&B pero un unboxing en directo no bueno que me perdone el cliente y tal mañana no hay plástico ¿vale? me acabo una mano me habéis pillado que está esto pero bueno no es normal pero esto es el foam este que lleva bajo la pastilla para mí eso tiene muchísimo valor o sea mi mujer es la que me permite hacer esto porque el tema económico si no fuera por ella no podría y esto es una cosa pues que si tenía que ser así o sea no utilizamos plástico ¿vale? sí sí lo de la huella de carbono cero estamos en el mundo hay que cuidarlo ¿vale? y yo no utilizo plástico y estoy orgulloso de no hacerlo ¿vale? y pues me gustaría decirlo y otra cosa y fabricamos con energía solar que tampoco a nadie le da importancia tengo 24 placas solares y bueno siempre bueno estamos conectados también a somenergia que si necesitas yo me iba a dar de alta en somenergia y ahora que es una cooperativa ¿no? sí sí es una cooperativa yo tengo 13 placas puestas ahora en casa bueno ahora es muy común que las tenemos yo tenía 12 cuando estaba la ley esta contra el sol y tal que casi éramos no sé unos 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 delincuentes por poner placas solares ¿sabes? y hemos puesto 12 más y jolín el tema el tema está como está yo me sabe fatal pues eso pues me siento incapaz de solucionar el tema del mundo de la de la contaminación del cambio climático pero si entiendo algo importante en este mundo macho es eso ¿vale? sé que va a ser imposible y tal pero bueno lo que podamos hacer yo por lo menos por mi parte y sobre todo mi mujer que es la que la que es súper peleona en esas cosas en ese aspecto pues cojonudo tío fabricamos con energía solar me gustaría que se sepa jolín que por una vez porque parece lo pongo así un poquito en la caja y tal y ahí con dos simbolitos pues yo no sé si es más importante o menos importante para el tipo que compra tus pastillas por su sonido no ya sé que no pero lo que sí deja claro es la persona que se esconde detrás de ese artesano porque eres un artesano de la pastilla y es toda una declaración de intenciones cuando hablas que para ti es más importante que la calidad de tu producto es la calidad de tu servicio y si eso va aparejado con que no soy yo el único que habla bien de ti que hay muchos integradores que en sus que en las guitarras que llevan su nombre porque aquí en la pala pone el nombre del artesano las pastillas que llevan son tuyas eso es duro será por algo yo le doy mucho valor porque claro confían en mí pero es verdad que el cliente manda y si quiere unas varenas y si quiere una lawyer yo quiero ser uno de más pero evidentemente tengo ciertos clientes que cuentan conmigo y además es que cuando entra un cliente le dicen mira esto es lo que yo te voy a ofrecer si tú quieres otra cosa me lo traes ¿sabes? joder eso yo no quiero que lo hagan sinceramente o sea ni se lo voy a pedir a nadie que lo haga pero jolín me da me da pues energía claro creo que sí ojalá hubiera muchos más pero bueno poco a poco y ya te digo yo quiero ser uno más al final lo que todo el mundo queremos es sacar el sueldo y tener los días de trabajo todos completos siento decirte Pascual que no serás jamás una más sino que serás Pascual Brisa señores mira mira oye eso que ha salido aquí abajo eso es un patrocinio del canal porque nos está patrocinando una marca de monitores gaming este no lo he dicho ¿LC Power? ¿LC Power? sí, sí tenía que haberlo dicho si no no me pagan ahora hombre ahora aprovecho aprovecho ya que me lo ha recordado el mismo que este directo está patrocinado por LC Power que ahí va a salir va a salir ahora un un enlace en el chat que pincha no hace falta que compre solo pincha que le genere tráfico clac clac y y te digo ahí lo está poniendo LC Power son unos monitores gaming ahora me siento una prostituta total cuando hago esto pero eso si me hacéis el favor pincháis y después cerráis la página directamente pero pincháis y demás servirá para el mantenimiento del canal seguro que mis hijos me piden porque están siempre ahí jugando este monitor que se ve mucho más guay es el es monitor gaming que el refresco es más rápido y demás señores este señor que ha tenido la gentileza de estar hasta la una y media con nosotros cuando él a las once ya está dormido que tengo que tengo a palabra la siguiente entrevista es a mi amigo mi hermano porque este es hermano mío que es Chico Chacón que es el dueño de la escuela malagueña de lutería yo aprendí con su padre y fui en una temporada hermano suyo hermano adoptivo suyo y este me ha dicho que cualquier cosa menos estar aquí a las once o sea este lo tengo que hacer a las ocho de la tarde es una es una de las referencias estas que decía en sitios sitios donde puedes yo también lo conozco y he visto que tienes amistad bueno sabía que habías estudiado allí y os he visto en fotos y en post que estáis juntos macho es súper chulo que haya sitios así para aprender pues te va a venir va a venir aquí a una de estas charlitas también si no estuviera en Andalucía me cago en la mar yo me iba para allí para aprender a hacer una mandolina o algo oye pues el tío es cojonudo y además desde el primer día que llegas tocas madera o sea que para eso es cojonudo amiguetes este es Pascual Pascual muchas gracias aquí tienes tu casa este canal se hace un poquito más grande por haber estado tú no creo y además y además te agradezco sinceramente que nos hayas aguantado todo el carrete que te ha dado la gente ha estado bien sabes que estaba un poco nervioso estaba un poquito acojonado yo tengo 17 preguntas que se me han quedado 17 preguntas las voy a enseñar tú me las pasas y yo intento contestar telas en un whatsapp veis que no hay rayas tachaduras en ningún lado le damos la vuelta a la hoja y hay más sin tachaduras sin o sea he preguntado muy poquito muy poquito muy poquito y tenía aquí cosas como prefieres trabajar con los músicos o con los técnicos que pastillas tu preferida has encontrado algún mito influye la tensión en el hilo algo que para ti sea importante y que a los demás nos importe un carajo tenía tenía mil preguntas pero como en mi canal el chat manta hemos dejado que el chat hable y que el chat pregunte así que cualquier día esto lo repetimos a puerta cerrada muchísimas gracias Pascual venga a vosotros buenas noches buenas noches amigos pues este es Pascual un señor que lo que tiene no se lo debe a nadie se lo ha currado él que nos ha contado como es el proceso arduo de conseguir un producto que se ha aceptado tanto por los músicos como por los técnicos de cómo necesita de la opinión de los demás para saber que ha dado el clavo de cómo no le duele prenda decir que no lo sabe todo cómo no le duele prenda decir que muchas veces no le salen las cosas a la primera esos son los detalles que pese a que dice que no quiere ser nadie sino que quiere ser uno más esos son los detalles que a las personas que ya lo son hacen que los demás nos demos cuenta de que son grandes amiguetes os voy a dejar con la música para salir de nuestra zona de confort que esta noche correrá a cargo de V40 V40 un poquito de rígido rígido la música al la música el el le el Gracias por ver el video